Hola a todos, Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Capítulo 21 sigue al gran hermano para comer carne. Como dice el refrán, carne de dragón en el cielo y venado en el suelo, ya que no puedes comer carne de dragón por el momento, entonces el venado también es una buena opción. Chufan no quería perderse una comida tan deliciosa. Corta un trozo grande de carne de venado, encuentra una rama y córtala en un palo con una gaga para usarla en el futuro. Apoyar, encender un fuego, limpiar y preparar paso a paso. Hermano, mira a ese niño, ¿qué estás haciendo ahí? Es tan problemático comer carne. El bailarín se sobresaltó, mirando a Chufan, sus ojos se volvieron opacos y se congeló en su lugar. Ella había escuchado esta frase antes, y alguien una vez se la dijo. Cuando volvió en sí, Wuji miró a Chufan con una mirada amable en sus ojos y miró a Chufan en silencio. En cuanto a la comida, Chufan nos molestó y continuó encendiendo un fuego para asar. Pasaba tres días y tres noches para cocinar un plato. Para una persona a la que le gusta cocinar, en aras de la delicia absoluta, ninguna cantidad de tiempo está dispuesta a degastar. Mirando la chisporroteante carne dorada asada en la parrilla, Chufan asintió, muy satisfecho. Esta es la segunda vez que asa carne después del cruce. Naturalmente, es mejor que la primera vez. Esta vez, el color, el aroma y el sabor son completos. Además, esta vez, seleccionó especialmente venado rallado, y el sabor es aún más crujiente tierno. Hermano mayor, ¿qué estás haciendo? Xiao Wu sostenía la zanahoria en sus dos manos modeladas y la estaba mordiendo poco a poco. Mirando la parrilla en la mano de Chufan con ambos ojos, preguntó. Chufan no se negó y explicó cuidadosamente el método para asar la carne. Xiao Wu junto a ella estaba fascinada por lo que escuchó, sus ojos estaban fijos en la carne dorada asada, su lengua rozó sus delgados labios y preguntó con cautela. ¿Entonces puedo comerlo también? Intercambiaré esto. Xiao Wu sacó dos zanahorias más de la bolsa a su lado. Los vegetarianos no pueden resistir la tentación de mi barbacoa. Está bien. Chufan tomó la carne asada de la parrilla, la roció con condimentos caseros e inmediatamente, el aroma era picante. Aquí, aquí estás, Chufan sacó la brocheta mejor asada y se la entregó a Xiao Wu. Xiao Wu, que nunca antes había comido carne, se sintió atraído por el color dorado de la barbacoa. Olfateó tentativamente, e inmediatamente, una explosión de aroma carnoso entró en sus fosas nasales, y un olor sin precedentes se extendió por todo su cuerpo. Muerde ligeramente, y la piel crujiente explota en la boca, los ojos rojos instantáneamente se vuelven más grandes y un destello de luz parpadea. Después de mucho tiempo, respiró hondo. Dijo con entusiasmo. Es tan delicioso, nunca he comido algo tan delicioso. Conmocionados por la expresión de Xiao Wu, Da Ming y Wu Ji también se acercaron y comieron vorazmente. Ellos, que nunca habían comido carne cocida, se sintieron naturalmente abrumados por la barbacoa de Chufan. Comí este manjar mundano con grandes bocados. Er Ming, naturalmente, también olió el aroma de la carne, y al ver a su hermano mayor, su tía y Xiao Wu comiendo barbacoa, un sonido de gútil desalió del estómago de Er Ming. Chufan lo escuchó claramente y una sonrisa apareció en la comisura de su boca. Oye, Xiao Ming, veamos cuánto puedes durar. La bailarina miró a Er Ming, incapaz de soportar el olor a barbacoa, y la saliva fluyó de su boca. También sonrió. Er Ming bajó la cabeza, sus ojos esquivaron, caminó detrás de Da Ming y, mientras nadie prestaba atención, agarró un trozo de carne asada de la mano de Da Ming y rápidamente se lo metió en la boca. Er Ming miró a Da Ming nuevamente, con anhelo en sus ojos, hermano, dame otro pedazo. Comí demasiado rápido en este momento y no lo probé con cuidado. Este Er Ming es tan imprudente como Zubajie comiendo ginseng fruta. Mi barbacoa es sólo para mis hermanos, la voz de Chufan salió de inmediato, y la implicación era evidente. Mientras Er Ming reconozca a Chufan como el hermano mayor, puede comer una deliciosa barbacoa. Veamos cuánto tiempo puedes soportarlo. Incluso si muero de hambre, no te llamaré hermano, respondió Er Ming con rigidez, pero sus ojos seguían mirando hacia el lugar de la barbacoa. Al ver a Xiao Wu y Da Ming comiendo felices, Er Ming sintió un dolor aún más insoportable, el regusto rodó por su boca y no pudo evitar lamerse los labios. H.M.M. tilde es tan fragante, mira esta piel, es más dorada que antes, más crujiente, crujiente, demostró Chufan, sus movimientos exagerados y su expresión fascinada hicieron que Er Ming fuera insoportable. Caminó desesperadamente hacia Chufan. Dijo en voz baja. Ese, hermano mayor, yo también quiero comer. Su cara por completo, y dijo en voz alta. Hermano, siéntate. Eso es todo. Luego se sentó y la parrilla se balanceó debido a su peso. Er Ming explicó detalladamente cuál es el poder de la comida y se dijo a sí mismo. Bueno, la cocina del hermano mayor es realmente buena, no es así. Luego comió un trozo de barbacoa. M.M.M., está delicioso. Hermano, te seguiré de ahora en adelante y tendré carne para comer, dijo Er Ming mientras masticaba la barbacoa, un hermano mayor a la vez, y lo llamó bastante con fluidez. Er Ming entendió y sonrió con la bailarina, tía, mira a este niño, puede cambiar su rostro tan rápido. Ja 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 tilde. Con el sonido de la risa, todo el ciervo de un cuerno desapareció en un instante, Da Ming y Er Ming Ming yacía junto al lago, con el estómago hinchado y soltando ráfagas de sonidos cómodos. Chu Fan, que había estado ocupado todo el día por la noche, aprovechó la oscuridad para llegar al lago. El agua del lago es clara, la luna se refleja en el lago y cuando sopla el viento, se vuelve brillante. Escuché durante mucho tiempo que los lagos en el área central del bosque Stardou contienen el poder original del bosque. Si este es el caso, si solo te bañas, es como tomar un baño medicinal. En el bosque como dice el dicho, báñese gratis, la felicidad es indispensable. Chu Fan se quitó la ropa, y las partes manchadas de aceite de la ropa eran mucho más brillantes bajo el reflejo de la luz de la luna. Con un movimiento de su mano, dejó la ropa en la orilla y saltó al lago. Inmediatamente, una sensación de comodidad sin precedentes vino de todo el cuerpo, ah, es tan cómodo. Es bueno bañarse todos los días y puede eliminar la fatiga del día. Este es de hecho el lago en el área central, y es más efectivo que los baños medicinales. Es cien veces más fuerte. Chu Fan estaba intoxicado en el cómodo lago, tarareando una pequeña melodía, saboreando el momento agradable. Una voz me vino a la mente, y Chu Fan apartó las plantas acuáticas del lado del lago. Inmediatamente, su mandíbula cayó en estado de shock, si no fuera por el único aliento que le quedaba, habría pensado que el tiempo se había detenido. Chu Fan vio que la bailarina caminaba desde la orilla sin ropa. Bajo la luz de la luna, el cuerpo parece haber tocado una capa de plata, que es particularmente conmovedora. Un par de pies de jade son delgados y diestros, se extienden en el agua, creando capas de olas, tocando el alma. Tan hermosa, tal belleza, ella es simplemente una maravilla en el mundo. Nunca pensé que podría cuidarlo tan bien después de tener un bebé. La bailarina se sobresaltó y se preguntó en su corazón. ¿Esta voz, podría ser que Chugón esté cerca? La bailarina se empapó en el lago y sus mejillas se sonrojaron. Final de este capítulo, capítulo 22 he crecido, debo casarme con mi hermano mayor. La bailarina se sorprendió. Nunca esperó que Duque Chu también estuviera en el agua. No esperaba que la bailarina tuviera una figura tan buena y fuera tan hermosa después de dar a luz a un niño. Chu Fan se escondió detrás, gesticulando con las manos, sin atreverse a hacer ningún ruido, y observó en silencio esta belleza en el mundo. De repente, como si pensara en algo, la bailarina bajó la cabeza para mirar, su rostro se sonrojó al instante, su cara roja se calentó e inmediatamente se cubrió el pecho con las manos. El cuerpo se sumergió en el agua, todo el cuerpo, solo quedó expuesta una cara roja. ¿Una reacción tan grande, podría ser descubierta? Chu Fan no está lejos de Wugi, pero la luz de la luna es tenue y el lago está cubierto de plantas acuáticas, por lo que no encontró a Chu Fan en el lago de inmediato, y cuando escuchó su sincera voz, ya era demasiado tarde. Si bajara a tierra en este momento, Chu Fan lo vería todo. Chu Fan podía ver cada movimiento del bailarín en este momento. Yo llegué primero, no yo mirando, tenemos una razón, ¿a qué le tenemos miedo? El corazón originalmente tenso de Chu Fan se relajó de repente. Al escuchar la voz de Chu Fan, la bailarina en el lago también respiró aliviada, trató de calmarse y continuó bañándose en el agua. Casi lo olvido, él no sabe que puedo escuchar mi corazón, mientras no entré en pánico, no me avergonzaré. La bailarina continuó tranquilizándose a sí misma. Solo para ver qué te sucederá a continuación, al ver que la bailarina estaba bien, Chu Fan se sintió aliviado y dijo felizmente. Está bien, está bien, no fue encontrado. Al escuchar la voz en su corazón, la bailarina casi se rió a carcajadas y luego apretó rápidamente los brazos para contenerse. No quería que su sonrisa expusiera el hecho de que lo había encontrado. Furtivamente en su corazón, dijo. Al escuchar lo que dijiste, parece que estás haciendo algo malo. Chu Fan pensó que había viajado en el tiempo, y esta era la segunda vez que se encontraba con una diosa para bañarse. ¿Qué debo decir si me descubren? Olvídalo, por nada, vamos primero. Dijo Chu Fan, y estaba a punto de irse. Chu Fan se salvó de los hombres de Davidong, pero no lo hizo sentir bien, a lo sumo fue la amabilidad de salvarle la vida. Pero ahora vino a darse un baño solo, pero tenía miedo de que le causara vergüenza, por lo que se fue en silencio sin pensar en asomarse. Inmediatamente, una sensación de admiración surgió en el corazón de la bailarina, en tal situación, si fuera otra persona, definitivamente se escondería detrás de la hierba y miraría. Wuji miró suavemente en la dirección donde estaba Chu Fan, y de repente vio que la mano derecha de Chu Fan se pellizcaba la nariz con dos dedos entrelazados, se sumergió en el agua y caminó con cautela hacia la orilla. En el momento en que Chu Fan aterrizó, su suave espalda quedó expuesta y se veía especialmente blanca bajo la luz de la luna. De repente, Wuji se sintió profundamente atraído por Chu Fan. Miró fijamente, sin pestañear durante medio minuto. ¿Esta espalda? ¿Por qué esta espalda es tan similar? Inmediatamente, los ojos de Wuji se pusieron calientes, sus manos temblaron ligeramente y parecía sorprendida. Miró a Chu Fan. La figura de Chu Fan era muy similar a la del padre de Xiao Wu. Sin embargo, Wuji sabía que Chu Fan no podía ser el padre de Xiao Wu. El padre de Xiao Wu murió hace mucho tiempo. Al pensar en esto, las lágrimas brotaron de las esquinas de los ojos del bailarín, como si estuviera reteniendo miles de agravios, miles de agravios fluyeron hacia abajo, incluso el agua del lago estaba un poco triste. Ver cosas y pensar en personas, ahora conocer a una persona que se parece mucho al padre de Xiao Wu, instantáneamente evocó pensamientos de familiares. Cuando la bailarina vio que Chu Fan se iba, parecía haber perdido el alma, no había luz en sus ojos, su rostro estaba triste y murmuraba para sí misma, pero no podía escuchar lo que decía. El bosque está lleno de niebla temprano en la mañana, como un país de las hadas. Como área central del centro del bosque, incluso el aire tiene un leve olor dulce. Chu Fan cerró los ojos, respiró hondo y luego lo dejó escapar lentamente. De repente, Chu Fan sintió que tiraban de la esquina de su ropa, y una voz infantil lo siguió. Hermano, ¿puedes llevar a Xiao Wu a jugar? Xiao Wu abrazó a Xiao Wu en sus brazos y preguntó suavemente. ¿Qué dice nuestro Xiao? Wu quiere jugar? Al escuchar las palabras de Chu Fan, la cara de Wu Gi se sonrojó un poco y parecía tímida. Hermano mayor, ¿vamos a sacar las zanahorias? Murmuró Xiao Wu. Vamos tilde. Chu Fan abrazó a Xiao Wu y caminó hacia el bosque. Xiao Wu estaba en los brazos de Chu Fan, sonriendo, con alegría escrita en su rostro. Si el padre de Xiao Wu todavía está aquí, debe amar a Xiao Wu tanto como a Chu Fan. Sería genial si Chu Fan pudiera ser el padre de Xiao Wu. Al ver la sonrisa de Xiao Wu, Wu Gi dijo involuntariamente. Wu Gi acaba de decir en su corazón que en realidad no le pediría a Chu Fan que sea el padre de Xiao Wu. Después de todo, ella es una mujer casada. Es realmente difícil decir palabras tan tímidas. Cada vez que viene a su boca, siempre golondrinas abajo. Chu Fan y Xiao Wu llegaron a un campo, donde había un gran trozo de zanahorias, y todas eran enormes. Chu Fan calculó que una zanahoria aquí es más grande que las tres zanahorias que se venden en el mercado. Hermano, mira, esta zanahoria se ve tan bien, dijo Xiao Wu emocionado mientras sostenía la zanahoria grande. Chu Fan siguió la voz y también se sorprendió. La zanahoria en la mano de Xiao Wu era bastante diferente de las zanahorias habituales, tenía la forma de un corazón. Xiao Wu, mira, esta forma curva es la forma del amor. Es un símbolo del amor. Cuando conozcas a alguien que te guste en el futuro, dale uno, Chu Fan miró la mirada desconcertada de Xiao Wu y explicó. Si, Xiao Wu entiende, Xiao Wu le dio unas palmaditas en la tierra al rábano, lo limpió y le entregó el rábano a Chu Fan. Hermano mayor, dijiste que este amor es para la persona que te gusta, así que te lo daré, porque me gusta el hermano mayor. Chu Fan también se divirtió y sonrió levemente. Niña tonta, no quieres para regalarlo. ¿Cuántos años tienes, cómo sabes que te gusto? Porque el hermano mayor es guapo, incluso tu madre te elogia por lucir bien. Cuando crezca, definitivamente me casaré con el hermano mayor. Xiao Wu dijo juradamente. Niña, ¿en qué estás pensando? Dijo Chu Fan mientras acariciaba la cabeza de Xiao Wu. No toques mi cabeza, si la tocas, no crecerás más, dijo Xiao Wu. Final de este capítulo, capítulo 23. Quiero que seas el padre de Xiao Wu. Al ver la cara seria de Xiao Wu, Chu Fan dijo felizmente en su corazón. Oye, se ve muy bien, este es un ritmo para todas las edades. De esta manera, Chu Fan vivía feliz con Wu Ji y Xiao Wu todos los días. Se puede decir que este periodo de tiempo es el más feliz para que Chu Fan venga de Douluo Dalgu, viviendo con el bailarín, la madre y el hijo todos los días. Confiando en mi memoria, hice muchos artilugios interesantes. Hizo un carrusel, un volante y algunos juguetes de carpintería para Xiao Wu. Y la favorita de Xiao Wu es, de hecho, la muñeca Barbie hecha por Chu Fan. Chu Fan construyó una casa al lado del lago que podía albergar a la madre y la hija de Xiao Wu y a él, y le enseñó a la bailarina todo tipo de ajedrez. Acompañando a Xiao Wu todos los días, atrapando faizanes, arrancando rábanos y alimentando conejos. Acompaña a la bailarina a cocinar, pasear y pasear al bebé. Poco a poco, viviendo una vida feliz similar a una familia de tres. La personalidad de Damin es relativamente introvertida, y Chu Fan no puede encontrar nada divertido con él. Aparte de estudiar cuidadosamente cómo crece la cabeza del toro en el cuerpo de la serpiente, no hay muchas cosas interesantes que hacer. Pero Ermin era diferente, su personalidad áspera y su apariencia simple realmente divertían a Chu Fan. Y Chu Fan también estaba muy feliz de tratar con Ermin. Su personalidad ruda hace que la gente se lleve muy bien. Desde que Ermin comió la barbacoa, admiró a Chu Fan desde el fondo de su corazón, y todos los días atrapaba diferentes bestias del alma y le pedía a Chu Fan que las asara. Un hermano mayor a la vez, lo que hizo que Chu Fan estuviera bastante satisfecho. Al final, Chu Fan no pudo soportar las molestias diarias de Ermin, por lo que le contó a Ermin las habilidades de la barbacoa y la receta de los condimentos, y Ermin lo aprendió bien. Noche. Xiao Wu en la habitación ya estaba profundamente dormido, Chu Fan y Wu Ji salieron de la habitación y llegaron al lago. Oye, aunque soy reacio, también es hora de irme. Chu Fan giró ligeramente la cabeza y miró al bailarín, creo que debería irme. Aunque seguía pensando que era hora de irme, realmente decidió irse solo entonces Chu Fan se dio cuenta de que estaba un poco reacio. Durante este periodo de tiempo en el bosque, sintió lo que es la alegría. En el mundo real, Chu Fan es joven y frívolo, y no conoce en absoluto el valor del afecto familiar, vive solo y pasa poco tiempo con sus padres. Después de venir a Douluo, vivir con la bailarina, madre e hija, es tan cómodo que hace que la gente se sienta triste. La vivacidad y la ternura de Xiao Wu, y la dulzura y la virtud del bailarín lo hicieron reacio a dejarlo ir. Pero no importa cuán reacio a dejarlo ir, debo dejarlo ir y tengo que encontrar una manera de regresar al mundo real. La bailarina que escuchó la voz de Chu Fan de repente se sintió perdida. En su mente aparecieron escenas de Chu Fan y Xiao Wu viviendo juntos, y las brillantes sonrisas la fascinaron. Pero ahora que Chu Fan se va, no quiere perder este sueño de belleza. Cuando Wuji escuchó que Chu Fan se iba, una sensación de tristeza se elevó en su corazón. Mirando a Chu Fan, perdido, pellizcó sus manos con fuerza en la esquina de su ropa, dejando arrugas obvias. Aunque Wuji sabía que Chu Fan se iría tarde o temprano, no pertenecía al bosque ni aquí. Pero cuando llega este día de verdad, no sé cómo afrontarlo. ¿Qué hacer? Se va, y es demasiado tarde si no digo nada más. Pero Xiao Wu también necesita a alguien a quien amar. Si esa persona todavía está allí, ¿por qué no acudió a ti? Mira la sonrisa de Xiao Wu, ¿estarás dispuesto quieres renunciar a esta felicidad? Punto 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 la bailarina sintió que innumerables voces discutían en su cuerpo, no sabía qué hacer y su corazón estaba un lío. Chu Gon Chu Fan se detuvo y se detuvo. Wuji dio un paso adelante y se acercó a Chu Fan. Los dos se quedaron uno frente al otro, sus ojos se encontraron, llenos de ternura. La luz de la luna era como el agua, brillando sobre ellos dos. En el ambiente silencioso, la respiración de los dos se podía escuchar claramente. ¿No puedes irte? Dijo la bailarina lentamente con una mirada seria en su rostro, y tiró de la esquina de su ropa con ambas manos con más fuerza. Chu Fan vio los ojos anhelantes del bailarín, y las escenas pasadas aparecieron frente a sus ojos, inundando sus pensamientos como olas. La linda y linda cara sonriente de Xiao Wu y la apariencia amable de la bailarina hacen que la gente se emborrache. Yo, tartanudeo Chu Fan, sin saber qué decir por un momento. Chu Fan se había preparado para que el bailarín se quedara, sabía que el bailarín no lo dejaría irse. Y también tengo un sentimiento inexplicable hacia la bailarina. La bailarina es tan digna y virtuosa que cada vez que vuelve a traer a Xiao Wu a jugar, siempre hay una mesa llena de comida sobre la mesa. Este fue un sentimiento cálido, un sentimiento que Qian Renxue no pudo darle. Al ver que Chu Fan dudaba, Wu Ji dijo apresuradamente antes de que Chu Fan terminara de hablar. Chu Gong, no quiero que te vayas, porque, yo, me gustas. Quiero que seas el padre de Xiao Wu. El corazón de Wu Ji la tía. Rápidamente, su rostro se sonrojó de par en par. Después de luchar durante tanto tiempo, en este momento, finalmente reuní el coraje para hablar con mi corazón reprimido durante mucho tiempo. Aunque solo hay unas pocas palabras simples, el peso que llevan es tan pesado como mil capies. Chu Fan no se sorprendió demasiado cuando Wu Ji dijo que le gustaba. Sabía que a la bailarina le gustaba en su corazón, no solo a la bailarina, sino que incluso a Xiao Wu también le gustaba estar a su lado. Pero cuando escuchó la última oración, la cara de Chu Fan estaba conmocionada, su corazón estaba lleno de conmoción y no pudo evitar admirarlo. Lo que sorprendió a Chu Fan fue que Wu Ji quería que él fuera el padre de Xiao Wu y, aunque era bueno paseando a los bebés, esto sucedió demasiado de repente. Y lo que Chu Fan admira sinceramente es que la bailarina es una persona tan digna y elegante que puede bajar la cara, dejar de lado el mundo y dejar que realmente viva con él. Chu Fan sabía muy bien cuánto coraje tomó la bailarina para dar este paso, y también demostró cuánto le gustaba. Se necesita mucho coraje y determinación para luchar contra el mundo para que una mujer gentil, elegante, digna y virtuosa diga esas palabras. Al escuchar que la bailarina tomó la iniciativa de expresar su afecto, si no expresara más, ¿no sería peor que una bestia? Mirando a la bailarina, ella asintió. Al ver que Chu Fan estuvo de acuerdo, la bailarina estaba extasiada y su corazón tenso se relajó al instante. Corrió hacia Chu Fan, abrazó a Chu Fan con fuerza e imprimió sus labios delgados, rojos y tiernos en los labios de Chu Fan. De repente, una sensación cálida salió de sus labios, y Chu Fan vio que la bailarina había cerrado los ojos con fuerza en este momento, su rostro rojo emanaba calidez, que era claramente visible bajo la luz de la luna, y sus largas pestañas recorrieron el rostro de Chu Fan. Bajo la luz de la luna, la superficie del lago brillaba y todo estaba en silencio, los dos se abrazaron fuertemente y se besaron. Profundamente enamorado, Chu Fan ya no pudo reprimir su impulso y arrojó a la bailarina al suelo. ¿Bailarina, está bien? La bailarina asintió levemente, sus ojos no estaban abiertos y continuó presionando sus labios juntos. Bajo la luz de la luna, los dos se quedaron despiertos toda la noche. Final de este capítulo, capítulo 24 regresa. Din, felicitaciones al anfitrión por conquistar con éxito a la diosa bailarina y recompensar un anillo de alma de 100.000 años. Otro anillo de alma de 100.000 años. Chu Fan estaba encantado. Desbloquea la tercera habilidad del alma de Kinglian Wewoon, purificación. Elimina instantáneamente todos los efectos negativos y de control sobre uno mismo, inmune al control. Desbloquea el dominio Kinglian, dentro del alcance del dominio, el poder de defensa propio aumentará en un 200% y el resto de los atributos aumentarán en un 100%. Los atributos del oponente en todos los aspectos se reducen en un 20%. Desbloquea la tercera habilidad del alma de God Kinglian Espear, Thunder Dragon. El arma que mata dioses lleva el poder de un rayo y carga en la dirección designada, con efectos penetrantes y de disolución. Desbloquea la cuarta habilidad del alma de la lanza que mata de dios, el trueno del arma florece. Una habilidad de alma de control de daños grupal, con el arma como centro, dentro de 5 metros a la redonda, miles de armas que matan dioses cargan. Al escuchar la voz familiar del sistema y mirar las recompensas que obtuvo, Chufan se llenó de alegría al sentir las habilidades del alma traídas por el segundo anillo del alma de 100.000 años. La purificación puede ser inmune a todos los efectos negativos y de control, es decir, es imposible que me controlen o envenenen en el futuro. En realidad, puede desbloquear el dominio. Chufan sabía eso en todo Indogluo. Continente, no hay muchas personas que posean dominios. Los dominios se dividen en tres categorías. La primera categoría es el dominio que sólo se puede obtener después de convertirse en un dios. El dominio Raksa de Vividong, el dominio del ángel de Kian Rengshui y el dominio del dios del mar de Tangshan son adquiridos por los dioses herederos. La segunda categoría son los dominios obtenidos del exterior, incluido el dominio fantasma producido por los huesos del alma y el dominio del dios asesino formado por el aura asesina. Y la tercera categoría son los dominios llevados por el espíritu mismo, como el dominio del dios asesino de Vividong y el dominio de plata azul de Tangshan. Se puede saber por la rareza que el dominio es poderoso. Los que poseen dominios son todopoderosos en el mundo. Si la purificación y el dominio de la habilidad del alma son ayudas funcionales, entonces la habilidad del alma de Gokki y Indespear es daño puro. Las habilidades del alma tercera y cuarta del alma marcial Gokki y Indespear son ataque puro y control supremo. Independientemente del brote único el control grupal, es una existencia extremadamente dominante. Mientras Chufan estudiaba habilidades del alma, una voz devolvió a Chufan a la realidad. Hermano mayor, es hora de cenar, dijo Xiao Wu con voz infantil. Chufan pellizcó el pequeño rostro de Xiao Wu y dijo con una sonrisa. Xiao Wu es tan bueno. Mira, mamá ha preparado muchas cosas especialmente para ti, Xiao Wu señaló la mesa. Los cuencos de celadón están exquisitamente tallados y son inusuales, y la comida en cada cuenco está llena. Durante el período de la vida de Chufan, también le enseñó muchos platos al bailarín. En cuanto a la cocina, a Chufan le gusta. Antes de cruzar, Chufan una vez ganó el primer premio en la competencia de cocina juvenil organizada por la ciudad, lo cual es suficiente para ilustrar las habilidades culinarias de Chufan. Y el bailarín también es ingenioso y puede recordar todos los detalles después de leerlo una vez. Después de un período tan largo de entrenamiento, se puede decir que las habilidades del bailarín también heredaron del 70% al 80% de las de Chufan. Los tres comieron deliciosamente. Hermano mayor, quiero ir contigo a ver dónde vives, y llévame contigo más tarde, seré muy bueno, Xiao Wu le dio un mordisco al arroz y dijo con un puchero. Ambos ojos miraron a Chufan inmóviles, llenos de anticipación. Chufan extendió la mano, acarició la comisura de la boca de Xiao Wu, limpió el arroz, sonrió por toda su cara y dijo suavemente. Te llevaré allí cuando crezcas. Los seres humanos todavía tienen un lado malvado. Después de todo. Chufan sabía muy bien que un caballero es inocente y que es culpable de un jade. Aunque puede protegerla, la tentación de una bestia espiritual de 100.000 años es demasiado grande. Una bestia del alma de 100.000 años es suficiente para que todos los Doulu atitulados abandonen todo y hagan todo lo posible para cazarlo y matarlo, y también es difícil para él protegerlo todo el tiempo. Además, tengo que atacar a otras diosas y regresar a Wu Unhol. Es muy difícil pasar el nivel de Bebidong sola. Al escuchar que no podía cumplir su deseo, Xiao Wu no estaba enojada, pero comió su comida con grandes bocados. Entonces quiero comer más y crecer antes. Aria núcleo del bosque estardó al ver que Chufan estaba a punto de irse. Wuji no pudo soportarlo más y corrió a los brazos de Chufan. Sus delgados labios rojos cayeron sobre los labios de Chufan. No olvides, todavía hay un hogar aquí. Chufan abrazó a Wuji con fuerza y la besó profundamente en la frente. No te preocupes, volveré pronto. En ese momento, después de despedirse. Chufan se dio la vuelta y salió del bosque. Solo su espalda se volvió borrosa lentamente a los ojos del bailarín y finalmente desapareció en el bosque. Chuqian, siempre te esperaré. Aunque el bosque estardó es el bosque más grande del continente Douluo, Chufan posee la habilidad del alma de Shen Yin, y es como una persona transparente en el bosque. Muchas bestias espirituales feroces en el camino. La araña demoníaca con cara de hombre de 60 000 años, el oso demoníaco de 50 000 años y el lobo demoníaco de hielo sulbeas que habita en manadas. Pero ninguno de ellos encontró el aura de Chufan después de usar la habilidad del alma para esconderse. Ha sido suave a lo largo del camino. Oye, no sé qué le pasó a Qian Rengzue, esa niña, probablemente pienses que voy a llorar ahora mismo. Qian Rengzue fue la primera diosa de la estrategia que cruzó Chufan. También apareció por primera vez. En la mente de Chufan. Oye, suspiró Chufan, olvídalo, vayamos al salón Wuun y veamos a esa niña Qian Rengzue. Dan Tilde hubo un sonido de armas chocando. Dos guardianes con armaduras doradas cruzaron sus lanzas y se pararon frente a Chufan. ¿Quién se atreve a irrumpir en el palacio de Wuun? Chufan entendió las reglas del palacio de Wuun y sacó su etiqueta con su nombre de la cintura. ¿Chufan? El soldado tomó la etiqueta con el nombre de Chufan y la examinó cuidadosamente. Por favor, espere aquí mi notificación. El portero se dio la vuelta y caminó hacia el salón principal del templo Wuun. En la sala principal del templo Wuun, hay una mujer con una apariencia elegante y una atmósfera noble en todo su cuerpo. De pie frente a la sala, aunque su temperamento es refinado y extraordinario, su hermoso rostro y un par de ojos llenos de estilo están ligeramente abultados. La mujer estaba sentada frente al salón, su voz ligeramente ronca le rogaba al anciano de cabello blanco que estaba a su lado. Abuelo, solo acepta la solicitud de Shweer y ve al bosque Stardou para rescatar a Chufan. La mujer era Kian Renxue, que acababa de regresar del bosque Stardou por un mes, y junto a ella estaba Baisweer, quien estaba llamado abuelo. El anciano es el gran santuario del salón Wuun, Kian Daoliu. Kian Daoliu miró a su nieta y se sintió angustiado. Oye, Shiauxue, no es que el abuelo no haya ido a rescatarlo, es solo que ha pasado un mes, por lo que debe estar muerto. Sabía que su nieta amaba a Esmocoso. Llamado Chufan, de lo contrario no habría llorado todos los días después de regresar del bosque, incluso sus ojos estaban hinchados de tanto llorar. No, todavía debe estar vivo. Dijo que volvería conmigo. Abuelo, me iré pronto. Solo tengo un deseo. El anciano de cabello blanco miró a Kian Renxue con angustia, y también a mirada de tristeza. El área central del gran bosque Stardou está llena de feroces bestias espirituales de 10.000 años, deben haber sido devoradas por ellas hace mucho tiempo, ¿dónde le pides al abuelo que las encuentre? Kian Renxue se cubrió la cara y comenzó a llorar otra vez. En ese momento, una voz entró. Informe til de señorita Jin, Chufan ha regresado. Al escuchar las noticias del soldado, Kian Renxue se sobresaltó por un momento y luego salió rápidamente del pasillo. Kian Daolio también estaba atónito, su rostro estaba lleno de horror. Final de este capítulo, capítulo 25. Chufan, maestro del alma auxiliar. Kian Renxue corrió a la velocidad más rápida y llegó a la puerta del palacio en un instante. Al ver a Chufan esperándola en la puerta del palacio, Kian Renxue ignoró por completo a los guardias de la puerta y se arrojó a los brazos de Chufan. Sus manos golpearon el pecho de Chufan. Como dice el refrán, separarse es lo más enfermo de amor. Cuando el gran bosque de Stardew se separó, Kian Renxue se dio cuenta de que se había enamorado profundamente de Chufan y pensó que el tiempo que ella y Chufan estaban juntos era tan hermoso. Después de un mes de arduo mal de amores el brebaje es más concentrado. Todas las emociones finalmente brotaron en este momento, sin reservas. Hermano Chufan, me hiciste esperar tanto. Pensé, ya no quieres a Shuer. Al escuchar el grito de Kian Renxue, Chufan no dijo nada, sabía que cualquier palabra era pálida. En este momento, la acción es la mejor respuesta, con ambas manos abrazando violentamente la suave cintura de Kian Renxue con fuerza. Kian Renxue sintió el poder proveniente del brazo de Chufan, y su cuerpo de repente se sintió entumecido, como si hubiera sido electrocutada, e incluso su cuerpo se volvió flácido, yacía en los brazos de Chufan, inmóvil, sintiendo con avidez el calor de un abrazo. Después de mucho tiempo, Kian Renxue llevó a Chufan al salón principal. Kian Renxue dijo alegremente. Abuelo, mira, te dije que Chufan me prometió y vendría a mí. Kian Daoliu no creyó las noticias hasta el momento en que vio a Chufan, sintiendo el aliento de Kau Chufan, fue difícil creer el hecho de que todavía estaba vivo. Pero mi corazón todavía estaba lleno de muchos temores y dudas. Kian Daoliu sabía que Chufan solo tenía un poder del alma de octavo nivel, incluso si se encontraba con una bestia del alma centenaria, era suficiente para matarlo, y mucho menos la aterradora bestia del alma de 10.000 años. El área central del bosque Stardou es el lugar donde habitan las bestias espirituales por encima del nivel de 10.000 años. Puede considerarse como el lugar más peligroso del bosque. Incluso el emperador del alma no se atrevería a poner un pie en él fácilmente. Pero apareció frente a sus ojos intacto. Chufan, dime, ¿cómo sobreviviste en el bosque? Dijo Kian Daoliu. Chufan sabía muy bien que todo tenía que ser cauteloso en este momento, para que otros no dudaran fácilmente de él. Se inclinó cortesmente, arqueó las manos y explicó con la cortesía de un discípulo. Mi señor, me perdí después de entrar en el gran bosque de Stardou. Cuando estaba buscando el camino, encontré una bestia alma moribunda. Por casualidad, obtuve un anillo de alma. Después de convertirme en un maestro del alma, seguí el camino al bosque, y así es como vine todo el camino. Tan pronto como llegó, Chufan ya había pensado en los posibles problemas a resolver, y había planeado su discurso con anticipación, y luego parecía muy tranquilo, como si estuviera confundido, como si saliera del bosque. Abre el anillo de tu alma y déjame echar un vistazo. Al escuchar esto, Chufan abrió el alma marcial e inmediatamente apareció una flor de loto azul y un círculo de luz amarilla brilló a su alrededor. El amarillo es el color del anillo del alma obtenido al cazar una bestia del alma centenaria. Antes de ingresar al Salón Wu-Un, Chufan usó la habilidad del alma Grandes Mil Cambios para recuperar su apariencia original. Al mismo tiempo, cambió el color rojo de su anillo de alma de 10.000 años al color amarillo de un anillo de alma centenario. Es un anillo de alma centenario. Todos en el campo se sorprendieron. Las dudas vinieron a mi mente una y otra vez. ¿No es el alma marcial de Chufan la flor de loto de un alma marcial de chatarra? ¿Por qué un alma marcial de chatarra puede absorber un anillo de alma centenario? La luz de su anillo de alma parece ser más deslumbrante que la de Xiaoxue. El anillo es amarillo. Hay una gran diferencia entre un anillo de alma de 100 años, pero un anillo de alma de 900 años y un anillo de alma de 100. Cuanto más brillante es el color, mayor es la edad del anillo de alma correspondiente. ¿Podría ser que su anillo de alma sea más largo que el de Xiaoxue? Chufan se rió entre dientes, un anillo de alma amarillo es tan sorprendente, si te digo que mi anillo de alma tiene 5,000 años, ¿no te ofenderías? Muere. Chufan no le prestó mucha atención, aunque cambió el anillo del alma a 100 años, pero después de todo, tiene un nivel de 100.000 años, incluso después del cambio, su luz siempre es ligeramente diferente. Por otro lado, Kian Daoliu no se sorprendió. Sabía que la era de la absorción del alma marcial estaba relacionada con la capacidad del cuerpo para resistirla. Incluso si el nivel de poder del alma era bajo, si el cuerpo era lo suficientemente fuerte, aún podía absorber almas marciales con una edad ligeramente superior. Cuando entró Chufan, verificó con su fuerza mental, la fuerza física de Chufan fue suficiente para ayudarlo a absorber un anillo de alma centenario. En el bosque, los débiles se aprovechan de los fuertes, y a menudo puedes ver la batalla entre las bestias del alma. Mientras tengas suerte, y mucho menos una bestia del alma centenaria, incluso una bestia del alma de mil años, o incluso una bestia del alma de 10.000 años, puedes encontrarla. Para aquellas bestias del alma que estaban muriendo, naturalmente podrían obtenerse sin ningún esfuerzo. Quien Daoliu, que sabía todo esto bien, no mostró expresión ni preguntó a la ligera. Chufan, ¿cuál es tu habilidad del alma? Curación. Respondió simplemente Chufan. Quien Daoliu miró a Chufan y asintió. La curación es una habilidad del alma útil. No importa si no puedes convertirte en un excelente maestro del alma. En el futuro, puedes convertirte en un maestro del alma auxiliar e ingresar al ejército. Quien Daoliu no preguntó más, aunque tenía algunas dudas en su corazón, lo que dijo Chufan no estuvo exento de esa situación especial, por lo que llamó a Quien Rengxue al azar. Shiauxue, tú y Chufan bajan primero. Bueno, abuelo, vamos primero. Quien Rengxue se acercó a Chufan al escuchar el sonido, tomó la mano de Chufan y salió directamente del pasillo. Solo un grupo de personas en el campo quedó atónito al mirar, viendo a Quien Quien de Quien Rengxue sosteniendo el brazo de Chufan. Una vez más, llegué al patio de Quien Fu, el patio aún estaba brillantemente iluminado y miles de linternas iluminaban el patio de nuoda con fuerza. Es solo que esta vez, la identidad de Chufan es diferente. Chufan y Quien Rengxue se sentaron en el patio mirando la luna. La luna esta noche es particularmente brillante, con una tenue luz plateada que brilla sobre el cuerpo humano, incluso se pueden ver completamente las líneas de los meridianos debajo de la piel. La fragancia de las flores en el patio flota con el viento, y el ambiente fragante y tranquilo hace que las personas se sientan relajadas y felices. Quien Rengxue yacía en los brazos de Chufan y preguntó. Hermano Chufan, ¿estás ocultando tu verdadera fuerza? Chufan sonrió, pero no respondió. Tocó ligeramente la nariz de Quien Rengxue con el dedo, ¿qué piensas? Supongo que debe ser. Creo en el hermano Chufan, dijo Quien Rengxue con solemnidad. De repente, Quien Rengxue pareció pensar en algo, su rostro cambió al instante, y ella, que estaba murmurando para sí misma, también se quedó en silencio, su rostro estaba lleno de melancolía, mostrando una tristeza infinita bajo el reflejo de la luz de la luna. Acurrucado en los brazos de Chufan. Sería genial si siempre pudiéramos ser así. Chufan notó algo extraño y preguntó. ¿Xiaoxue, qué pasa? Quien Rengxue parecía resignado y agraviado, hermano Chufan, el papa vino a verme en algún momento hace, me ordenó ir a la ciudad de Tiandou en unos días. ¿Ciudad de Tiandou? ¿Para ser un agente encubierto? Chufan inmediatamente sintió una sensación de pérdida cuando escuchó esto. Inmediatamente, Chufan entendió que el viaje de Quien Rengxue a la ciudad de Tiandou era infiltrarse en el Palacio Imperial, planeando que Vividon luche por el mundo en el futuro. Este es también su destino, la rueda gigante de la historia, es difícil para ella cambiar. Chufan tocó la cabeza de Quien Rengxue y lo consoló. ¿Xiaoxue, no te preocupes, cuando crezca, iré a la ciudad de Tiandou a buscarte? Quien Rengxue asintió, mirando a Chu con afecto Fan, creo que hermano Chufan, siempre te esperaré. Después de terminar de hablar, los delgados labios de Quien Rengxue tocaron ligeramente el bello rostro de Chu Fan. La luz de la luna surgió, Quien Rengxue yacía en los brazos de Chu Fan y los dos tuvieron una larga conversación toda la noche. Final de este capítulo, capítulo 26 La tentación de Vividon. Por la noche, en el magnífico palacio del Papa, Vividon se sentó en el salón con una expresión digna. El hombre de negro que conoció en el bosque estelar todavía estaba en su mente y no podía deshacerse de él. Lleno de dudas. ¿Quién es? La coerción del hombre de negro es la existencia del imidouluo. Vividon sabía que en el continente douluo había tres potencias actuales, y eran el gran sacerdote del salón de los ancianos, Kianda Oliu. La gran ofrenda de Sea Godisland, Vosa Ixi. Y Tan Chen de la escuela Aotian que desapareció durante muchos años. Kianda Oliu está en el salón Wuun, aunque está en un campamento diferente al suyo, no le impedirá cazar bestias espirituales. Y Vosa Ixi estaba en la remota isla del dios del mar, y difícilmente se iría. Además, el hombre de negro es un hombre, por lo que no debe ser Vosa Ixi. ¿Podría ser Tan Chen de la escuela Cleareski? Ese aura no es Tan Chen. No puede ser él, Vividon luego lo vetó. Debe ser el maestro de secta de una secta del mundo oculto. No importa quién seas, yo, Vividon, te conquistaré, dijo Vividon fríamente con ojos ardientes. La búsqueda de Vividon del misterioso hombre de negro no se debió a que le robara su bestia del alma de cien mil años, al contrario, en lugar de buscar venganza, Vividon le encomendó la importante tarea de conquistarlo. Después de que Chufan rescató a Vividon, Vividon y otros encontraron otra bestia del alma de cien mil años en el bosque y la mataron, obteniendo el anillo del alma y el hueso del alma. Fue precisamente porque Vividon obtuvo el anillo del alma que comenzó a avanzar en su plan para conquistar el mundo. Y Qian Renxue también fue enviado a la ciudad de Tiandou como agente encubierto, esperando la oportunidad. En ese momento, Judo Uluo Jueguan llegó a Vividon. Papa, ese niño Chufan ha vuelto intacto. ¿Ha vuelto intacto? De repente, Vividon preguntó con sorpresa. Jueguan, ¿qué piensas? Preguntó Vividon. Su majestad el papa, según él, tuvo suerte. No se encontró con ninguna bestia espiritual peligrosa, sino que, por cierto, obtuvo un anillo espiritual de un siglo de antigüedad. Hay una posibilidad de ello. Aunque Jueguan estaba sorprendida, tenía que creerlo. No creía que Chufan pudiera abrirse camino a través del bosque con su propia fuerza. Está bien, bajemos. Ordenó Vividon. Sí. Jueguan se retiró en respuesta. En todo el salón, solo quedó Vividon, con la cara picada, mirándola pensativamente. Chufan, interesante. Realmente no eres tan simple como pareces en la superficie, Vividon pesaba en su corazón, y en el fondo, ya tenía la idea de querer que Chufan viniera al palacio del papa. Al día siguiente, los ancianos y los sacerdotes estaban sentados en el salón Wun y estaban discutiendo en este momento. Qian Renxue llevó a Chufan al salón de los espíritus, y ya había tomado una decisión en su corazón. Cuando abandonó el salón de los espíritus y se dirigió a la ciudad de Tiandou, le pediría a su abuelo y al papa que le dieran una identidad a Chufan para que Keke Chufan podría tener una identidad cualquiera que pueda afianzarse en Wundian. Esto es lo que puedo hacer por Chufan. En ese momento, Vividon estaba sentada en medio de la sala principal, mirando a Qian Renxue y Chufan abajo, y preguntó. Xiaoxue, hoy es el día en que dejas el salón del espíritu y vas a Aben Dou City, ¿tienes algún deseo? Después de todo, Vividon es la madre biológica de Qian Renxue, pero él no cumplió con su deber como madre y, en cambio, dejó que se convirtiera en su peón para conquistar el mundo, y fue a la ciudad de Tiandou como agente encubierto. No puedo evitar sentirme culpable. Solo tengo una solicitud, que es permitir que Chufan tenga una identidad y un estado en el palacio de Wundian. No le pongas las cosas difíciles, Qian Renxue miró a Chufan con los ojos llenos de desgana y dijo en voz alta. Al ver a Qian Renxue protegiéndolo, Chufan de repente sintió calor. Las comisuras de su boca se levantaron ligeramente sin darse cuenta, se rió y dijo. Esta niña, no duele en vano. Qian Daolio ama más a Qian Renxue, por lo que, naturalmente, no hará nada para molestar a su nieta. Pero no quería que Chufan se convirtiera en un obstáculo para el progreso de Qian Renxue. Su nieta puede heredar a los dioses en el futuro, pero Chufan es solo una persona mediocre, lo que solo afectará el crecimiento de Xiao Xue. Esta es también la razón por la que Qian Daolio no detuvo el plan de Bebidong, sino que accedió a Xiao Xue fuera a Tiandou Chen. Solo cuando no puede ver a Chufan, Qian Renxue puede concentrarse en el cultivo. De lo contrario, con su estado en el Spirit Hall, mientras no esté de acuerdo, nadie se atrevería a forzar a Xiao Xue. De repente, Qian Daolio tuvo un plan. Si a Chufan se le permite ingresar al Palacio del Papa, entonces Xiao Xue y él no estarán en el mismo campamento y no habrá comunicación. Después de mucho tiempo, Xiao Xue definitivamente olvidará la existencia de Chufan. Pensando en esto, Qian Daolio se acarició la barba, bastante satisfecho con sus pensamientos, tosió dos veces y dijo con semblante serio. En este caso, Papa, también podría dejar que Chufan sea el maestro de Uliena. Se dice que Chufan está en la academia, pero hace que los maestros se sientan avergonzados. En la teoría de Wu-un, puede considerarse bastante logrado. Ser el maestro de Nana no es incómodo. Nana? ¿Podría ser Uliena? Chufan pensó en su corazón sorprendido. En Daoluo Dalun, cuando se trata de quien le gusta más, Uliena definitivamente ocupa el primer lugar. Recordaba el espíritu marcial único de Uliena, pero tenía innumerables admiradores. No sé cuántos adolescentes han sido derrotados por su cuerpo encantador. Yuren Chufan sonrió en su corazón, siendo su maestro, ¿no sería posible, enseñarle bien? Viejo Qian Daolio, ¿cuándo se volvió tan sensato? Aunque estaba emocionado, Chufan no demostró que su rostro aún estaba inexpresivo e inmóvil. Vividong, naturalmente, entendió los pensamientos del viejo zorro sobre Qian Daolio, pero no se negó. Como quiero observar a Chufan cuidadosamente, después de convertirme en el maestro de Naer, Chufan puede vivir bajo mis narices y ver claramente. Cuando crezca, naturalmente podré convertirme en miembro del palacio de mi papa. Sin embargo, aunque Vividong no tenía ninguna objeción en su corazón, no podía aceptar fácilmente a este anciano. No quería perder su majestad como papa frente al viejo Qian Daolio. Luego preguntó con frialdad. Querer ser el maestro de Nana no es una cuestión de palabrería. Bueno, Vividong, ¿me menosprecias? No hables de Uliena, un día, te entrenaré para ser sumisa, Chufan hizo un gesto de soplarse la barba y mirar fijamente, pensando para sí mismo. Entonces, ¿qué quieres? Preguntó Qian Daolio. Bueno, por el bien de Xiaoxue, saltemos esas evaluaciones. Antes de que Chufan pudiera estar feliz, Vividong dijo una y otra vez. Mientras puedas sobrevivir a la mitad de una barra de incienso bajo mi presión, te dejaré ser el maestro de Nana. Bajo tu coerción, y mucho menos Chufan, un niño con menos del nivel 20 de poder del alma, incluso un maestro del alma del nivel 40, me temo que no será fácil para ti sostener la mitad de una barra de incienso en tus manos. Dijo Qian Daolio enojado. Esta solicitud es demasiado. Qian Renxue estaba al lado de Chufan, sosteniendo la mano de Chufan, también con ansiedad, y se hizo eco apresuradamente. Justo cuando Qian Daolio estaba enojado, una voz dominante salió del campo. ¿Qué tiene de difícil la mera coerción? De repente, todos en el campo se sorprendieron por un momento, y el campo quedó como un silencio de muerte. Fin de este capítulo, capítulo 27 Pequeño zorro Uliena. Este chico, un burro te pateó la cabeza. ¿Cómo te atreves a ser tan desenfrenado? ¿Cómo puede la gente común resistir la coerción bajo la corona del papa? Este chico está buscando la muerte. Chufan no despreciaba a Vividon a propósito, sabía que si quería afianzarse en el palacio de Wuun, no sería fácil confiar solo en las palabras de Qian Renxue. En el continente Douluo, los fuertes son respetados. Debe haber fuerza real para ser suficiente para calmar los corazones de la gente. Mostrar la propia ventaja puede ahorrar muchos problemas, y luego dijo las palabras que sorprendieron a todos. Al ver que Chufan no era ni humilde ni autoritario, y que no retrocedió ante el desafío que planteó, Vividon sintió un destello de admiración en su corazón. Un hombre debe mantenerse erguido, avanzar con valentía y enfrentar todos los miedos. Qian Renxue estaba ansiosa, tomó la mano de Chufan y preguntó. Hermano Chufan, ¿es realmente posible? Chufan sonrió, sin explicar, y señaló el asiento frente a ella, indicándole a Qian Renxue que se acercara. «Xiao Xue, no te preocupes, ve allí primero, no te molestes». Al ver la sonrisa juguetona de Chufan en su rostro, el corazón de Qian Renxue que originalmente estaba suspendido estaba tranquilo en este momento. Siguiendo los deseos de Chufan, caminó hacia adelante. «¡Vamos!» dijo Chufan en voz alta. De repente, una luz blanca envolvió a Chufan, y la coerción de Vividon se elevó desde dentro de la luz blanca. «¿Por qué se siente como algodón, suave?» preguntó Chufan sorprendido. «¿Podría tener energía extra?» Chufan no temía en absoluto la coerción de Vividon. En términos de coerción, era alguien que podía ahuyentar incluso a un simio titán, por lo que la mera coerción de Vividon, naturalmente, no podía detenerlo. Además, Vividon no aplicó toda la presión, sino que solo usó una pequeña parte, la cara de Chufan no cambió y no se vio afectada en absoluto. Parece que Chufan tiene algo. «Puedo resistir fácilmente la coerción del nivel 40». «Muy bien, déjame ver hasta dónde puedes llegar», Vividon lo miró con gran interés y gradualmente aumentó su fuerza. Nivel de coacción. «50 niveles de coerción». «60 niveles de coerción». Vividon aumentó gradualmente hasta los aterradores 70 niveles de coerción. Al sentir la coerción de Vividon, Chufan pensó para sí mismo. «Esto es suficiente para sorprender a todos». Inmediatamente, Chufan comenzó a mostrar dolor, sus mejillas se sonrojaron, sus venas se hincharon y el dolor estaba a punto de estallar. Como si estuviera siendo presionado por algo, no puedo respirar. Como Chufan con el poder del alma de nivel 99, huía de Vividon, naturalmente, no podía afectar a Chufan, esta fue sólo la actuación de Chufan. Chufan sabía muy bien que si permanecía en silencio bajo la coerción de Vividon, definitivamente despertaría sospechas. Y si muestran una mirada difícil bajo la coerción del nivel 70, por un lado, puede hacerles saber que Chufan está contra el cielo y horrorizarlos, y por otro lado, también puede tener un efecto disuasorio. Kian Rengzue, que no sabía lo que estaba pensando Chufan, se sintió incómoda cuando vio a Chufan caminando a su lado con una expresión amarga en el rostro. «Hermano Chufan, tienes que perseverar, creo en ti». Vividon miró a Chufan, asintió con satisfacción, descartó su coerción y anunció en voz alta. «A partir de ahora, Chufan será la maestra de Naer». Este Chufan, un desperdicio, ¿puede durar tanto? Incluso Kian Daolio pareció sorprendido, este niño, parece que está ocultando su fuerza. Al escuchar las noticias anunciadas por el Papa, Kian Rengzue se sintió feliz de repente. Una sonrisa en su rostro. Pensando que estaba a punto de irme, convertí la alegría en tristeza. Mirando a Chufan, pensó para sí mismo. «Ahora eres el maestro de Nana». «En Wundian, nadie te molestará deliberadamente, y puedo irme tranquilo. Hermano Chufan, ten cuidado». «Juehwan, vete», ordenó Vividon. «Sí». «Juehwan escuchó las palabras, entendió el significado del Papa y abandonó el salón de inmediato. «Xiauxue, enviaré ancianos para que te acompañen cuando vayas a Abendou City esta vez». «Puedes ir con los ancianos más tarde», dijo Vividon. «En». Respondió Kian Rengzue a la ligera, sabía que este día siempre llegaría. Kian Rengzue miró a Chufan de mala gana, con una sonrisa en su rostro, pero cualquiera podía sentir la tristeza en su corazón. Chufan caminó hacia Kian Rengzue y la abrazó suavemente con una mirada amable en su rostro. «Xiauxue, no te preocupes, te buscaré. Bueno, te estaré esperando, hermano Chufan». Kian Rengzue se secó suavemente las lágrimas de las comisuras de los ojos. Junto con los ancianos, dejó el salón Wuun. Chufan y Kian Rengzue se miraron a los ojos, llenos de desgana. De repente, sonó el sonido del sistema. «Din, felicitaciones al anfitrión por desbloquear a la diosa Uliena». «Uliena, la diosa es en realidad ella». Chufan estaba encantada. En Douluodal, a Chufan le gusta más Uliena. Uliena es diferente de otras heroínas, no es tan pura y hermosa como Xiaowu, ni tan arrogante y lujosa como Kian Rengzue, pero tiene una fuerza de rechazo para admitir la derrota, ese tipo de terquedad y arrogancia que no está dispuesta a sucumbir al destino, que es el propio más conmovedor. Pensando en esto, Chufan no pudo evitar suspirar. Tal vez, esto es simpatía. «En el mundo real, Chufan es una persona que nunca admite la derrota, por lo que a Chufan le gusta y admira más a Uliena. ¿Podría ser que la nana de la que están hablando sea Uliena?» Chufan se sorprendió. «Sí, debe ser ella», afirmó Chufan en su corazón. Chufan sabía que en el Spirit Hall, la única persona que podía hacer que Bebidong se preocupara tanto era su orgullosa discípula Uliena. «Para estar más seguro», Chufan preguntó. «¿Puedo preguntarle al Papa, de qué tipo de espíritu marcial estás hablando, Naer?» «Yao». «Yao, ese es Uliena», afirmó Chufan en su corazón, lleno de anticipación. Después de un rato, Shue-Wan trajo a una chica al salón. Cuando Chufan vio a la niña por primera vez, lo miró de arriba a abajo. «Uliena, zorra demonio woon, ¿es ella esa pequeña zorra coqueta?» De repente, una voz llegó al corazón de Uliena. Uliena pareció sorprendida. «¿Quién, quién está hablando en mi corazón?» Uliena miró a su alrededor. «¿Sao Fox?» «Maldita sea, te atreves a profanar mi alma marcial». Después de que Jue-Wan se fue, Chufan miró cuidadosamente a la chica frente a él. La chica vestía una falda roja hasta la rodilla, con piel clara, una figura elegante y una cintura esbelta, caminaba con pasos torcidos. «Muy encantador». Las pupilas claras y brillantes en la cara, las cejas curvas de sauce, las pestañas largas que tiemblan ligeramente, la piel blanca e impecable revela un rosa claro y los labios delgados son tan delicados como los pétalos de rosa. Esta niña ahora es un embrión de belleza. Cuando crezca, definitivamente traerá un desastre al país y a la gente. Además, Wu-Wan es un zorro. Tal vez pueda convertirse en la segunda Sudaji. ¿Sudaji? ¿Quién es Sudaji? «H.M.P.H., ¿quién no sabe que soy hermoso y necesita que me elogies? Si me dices quién eres, definitivamente te enseñaré una lección». Uliena dijo enojada en su corazón. Final de este capítulo, capítulo 28. «¿Qué pasa, Naer?» Preguntó Vividon, al ver la extrañeza de Uliena. La infancia de Uliena fue miserable, sus padres murieron cuando ella era joven, pero afortunadamente conoció a su mentora Vividon y la trajo de regreso al Salón de los Espíritus, y solo entonces tuvo su vida y estado actuales. Para Uliena, Vividon es como sus padres renacidos. Si no fuera por Vividon, me temo que se habría muerto de hambre en la calle. Al escuchar la pregunta del maestro Vividon, Uliena respondió respetuosamente. «Maestro, escuché a alguien hablando en mi corazón. Niño tonto, tu espíritu marcial es especial, debes controlarte», dijo Vividon con una cara amable. Vividon ama mucho a Uliena como discípula. Se puede decir que trató a Uliena incluso más de lo que se preocupaba por su propia hija Kian Rengshue. «Nana, este es Chufan. De ahora en adelante, él será tu maestro», Vividon miró a Chufan mientras hablaba. Uliena siguió la dirección de la mirada de Vividon, y cuando encontró a Chufan mencionado por la maestra, su rostro se llenó de dudas de inmediato. «¿Solo él? ¿Un niño pequeño que también es digno de ser mi maestro?» Pensó Uliena, «Si adora a un niño pequeño como su maestro y corre la voz, entonces, ¿cómo puede quedarse en el salón del espíritu en el futuro?» Mirando a Chufan, dijo con disgusto. «Ni siquiera puede vencerme, ¿qué puede enseñarme? ¿No puede vencerte? Pequeño zorro, pelear contigo está degradando mi identidad». Uliena se quedó atónita por un momento cuando escuchó la voz en su corazón, luego apretó los dientes con fuerza y miró a Chufan con firmeza. «Mocoso, eres tú, mira si te doy una lección», pensó Uliena para sí misma. Uliena miró a Chufan de arriba abajo y vio que Chufan era solo un poco guapo, pero no sintió una ola de poder del alma en él. «Resultó ser un desperdicio, justo, te lo haré saber. Hay que pagar un precio por difamar a la señorita Ben». Al pensar en esto, las comisuras de la boca de Uliena se curvaron y dijo con una barriga oscura. «Maestra, debe haber algo especial en Chufan, ¿verdad? He mejorado en el cultivo recientemente, así que es hora de que compita con él». Vivido en está más familiarizada con Uliena. Sabía muy bien que si quería que Uliena reconociera a Chufan como maestra, sus propias órdenes serían mucho menos efectivas que el uso de la fuerza de Chufan para conquistarla. La sombra de la infancia traumatizó el corazón de Uliena y también formó su carácter de nunca admitir la derrota. Teniendo que Chufan no estuviera de acuerdo, Uliena sonrió a Chufan nuevamente y dijo. «Chufan, también debes querer saber más sobre mi fuerza específica. Creo que no rechazarás mi propuesta». Dijo Uliena entre una oración, «Todo revela el sabor de invitarte a la urna». Detrás de esa sonrisa, Chufan sintió un escalofrío escondido detrás de su espalda. El pequeño pensamiento de Chufan por Uliena fue naturalmente obvio. «¿Esta niña realmente no es una lámpara de bajo consumo, es negra?» «Tú eres el negro, toda tu familia es negra». Uliena estaba furiosa. «Nahir, ¿de qué estás hablando?» Preguntó Vivido en confundida. Uliena se cayó de inmediato. «No, nada». Dijo Uliena de inmediato. Ahora sabe que Chufan le dio esta voz, por lo que quiere darle una buena lección a Chufan. Chufan miró a esta niña y sonrió. «Esto también es bueno, si te conviertes en tu maestro, te enseñaré bien y te haré saber lo que significa respetar a un maestro y respetar el camino. Con odio quieres molestarme, te lo haré saber más tarde, si molestas a la señorita ven, estás acabado», Uliena pisoteó. Uliena ya había planeado en su corazón cómo darle una lección a Chufan. Mientras se atreviera a competir con él, sería golpeado más allá del reconocimiento. «Su majestad, dado que este es el caso, yo mismo le daré algunos consejos», Chufan miró a Uliena y dijo con una leve sonrisa. «No me da vergüenza decir que no es seguro quién entrena a quién». Al escuchar que Chufan aceptó la competencia, Uliena no pudo evitar deleitar en secreto en su corazón. Si Chufan no aceptaba la competencia, entonces no tendría oportunidad de darle una lección. Era imposible decirlo. Que él la regañó y luego lo golpeó sin motivo alguno. Afortunadamente, Chufan estuvo de acuerdo y aceptó la competencia bajo su propio plan. Uliena miró a Chufan, una astucia brilló en sus ojos. «Chufan, tú mismo lo pediste. Dado que ese es el caso, ustedes dos deberían intercambiar ideas». Al ver que Chufan aceptó la competencia, Vividon no dijo nada más. Vividon, naturalmente, conocía la fuerza de Chufan, si no se les permitiera competir, Uliena definitivamente no lo aceptaría. Cuando las palabras de Vividon se desvanecieron, la competencia comenzó de inmediato. Cuando apareció Uliena, liberó su espíritu marcial para lanzar un ataque. Luchó con perros feroces por comida desde que era una niña. Habiendo experimentado una vida devastada por la guerra en su infancia, naturalmente mató y enfrentó con decisión al enemigo y siempre fue completamente. Uliena, un zorro demonio de nueve colas con alma marcial, un maestro del alma del sistema de control de segundo nivel. Inmediatamente, detrás de Uliena, un zorro encantador miraba a Chufan. Detrás del zorro demonio, solo hay dos colas. Este es su espíritu marcial, el zorro demonio de nueve colas. Pensó Chufan para sí mismo. Chufan conocía mejor a Uliena, el espíritu de zorro de nueve colas, cada vez que el poder espiritual aumentaba a diez niveles, crecía una cola de zorro. Hay dos días de cola de zorro detrás de Uliena, es decir, el poder de su alma ya ha superado el vigésimo rango. A esta edad, al igual que Qian Renxue, ya tiene veinte años, lo que demuestra su talento y fuerza. Todo el cuerpo del zorro demonio es rojo, con un montón de líneas doradas en la cabeza, dos orejas puntiagudas erguidas y un poder encantador que se revela entre las cejas. Una niebla roja emana del zorro demonio. Mirando el zorro demonio de Uliena y el aliento en el aire. Chufan no pudo evitar suspirar. Este zorro demonio es realmente encantador. Es posible que los maestros del alma ordinarios no puedan resistir este encanto, por supuesto, esto no incluye a Chufan. Chufan miró a Uliena y vio que los ojos de Uliena se volvieron extraños y una luz púrpura brotó de ellos. La primera habilidad del alma, Yaomei. Yaomei, una habilidad de control de grupo, aturde compulsivamente a las personas durante tres segundos. Uliena vio que Chufan estaba aturdido en su lugar, inmóvil. Una sonrisa de suficiencia no pudo evitar flotar en su rostro. Quienquiera que sea, no puede resistirse a mi encanto, Jueguan. A mi lado no pudo evitar alabar, su majestad, veo que el encanto de Na era aumentado nuevamente. Este niño, bajo el encanto, el resultado ha sido decidido. No lo creo. Dijo Vividon con calma. Mientras Uliena hablaba, corrió hacia Chufan. En su opinión, Chufan ya había alcanzado su primera habilidad de alma en este momento, y tres segundos fueron suficientes para derrotar a Chufan. Chico, se acabó. Dijo Uliena, la presunción estalló en su rostro, era difícil ocultarlo. Justo cuando Uliena estaba a punto de golpear a Chufan, Chufan se movió. Todo el cuerpo gira alrededor de las piernas para evitar el ataque de Uliena. La palma falló, Uliena perdió el equilibrio y estuvo a punto de caer. De repente, una fuerza salió de su cintura, y Chufan agarró la cintura de Uliena con una mano y atrapó a Uliena. La otra mano se convirtió en una palma e inmediatamente presionó su pecho. Chufan derribó a Uliena, pero una sonrisa apareció en su rostro. Perdiste. En este momento, Uliena miró a Chufan en estado de shock, su mente estaba en blanco y llena de horror. Simplemente perdido sin ninguna razón como esta. Vividon miró a Chufan, entregar a Naer a Chufan puede moler su temperamento. Vividon vio que Chufan solo estaba jugando trucos, mostrando deliberadamente la ilusión de ser controlado, sistema de un movimiento de revés. Este tipo de intrigas no es irrazonable. Este niño, junto con Nana, es bastante adecuado, Vividon sonrió levemente. Final de este capítulo, capítulo 29 Dale una lección a Chufan. Nana, aprenderás de Chufan a partir de ahora, no me defraudes, instruyó Vividon. Uliena miró a Chufan y no pudo aceptar el hecho del fracaso en su corazón, si fallaba, significaba que Chufan se convertiría en su maestro. Chico, para ser mi maestro, depende de si tienes esa vida, dijo Uliena con frialdad en su corazón, lleno de falta de voluntad. Chufan conoce mejor a Vividon, sabe que Vividon ama a Uliena y cuida bien de Uliena entre semana. En ese momento, ella también apareció y amenazó. Chico, cuida bien a Nana. Si descubro que la intimido, no habrá buena fruta para comer. Si no fuera por no poder revelar mi identidad, podría aplastarte con una mano. La anciana Yue también se cuida bien entre semana. En el corazón de Uliena, Yue Wan es su mentora. Ahora puede progresar gracias a las enseñanzas de la anciana Yue. Al escuchar que Chufan despreciaba al anciano Yue, no pudo soportarlo y maldijo en su corazón. Va, pateate la nariz y la cara, ¿no es solo que apenas me ganaste y te atreviste a menospreciar al anciano? Espérame, si te atreves a provocarme, tendrás una buena fruta para comer. Uliena miró a Chufan, se volvió hacia él con la cara hinchada y salió del salón. Este pequeño zorro, ¿es tan difícil llamarlo maestro? Va, quiero que te llame maestro, que te reconozca desde el fondo de mi corazón, soñando. Mi maestro debe ser una generación de personas fuertes, como el Papa, dijo Uliena con desprecio en su corazón. Noche. Noche silenciosa. En el ático del salón Wuun, Uliena se sentó enojada, pensando en perder ante Chufan hoy, deseaba quitarle la piel a Chufan. Ordenó a sus subordinados. Mañana, dame algo de energía y toca de oído. Dame una buena lección sobre Chufan. Debajo de Uliena, siete u ocho guardias se arrodillaron sobre una rodilla, y después de escuchar que Uliena terminó de hablar, inmediatamente respondieron. Sí. Y luego desaparecieron en la oscuridad. Una mueca se curvó en la comisura de la boca de Uliena, H.M.P.H., Chufan, veamos cómo te tratará la señorita Ben. Al mismo tiempo, en las ruinas del vecindario de la ciudad. La luz de la luna es astuta. Siete u ocho personas se juntaron, como si estuvieran conspirando. El líder de la secta del alma dijo, hermanos, solo porque no queremos rendirnos, nos hemos convertido en el objetivo del palacio de Wuhun. El palacio de Wuhun es tan cruel que ya no podemos ser asesinados por otros. El palacio de Wuhun es así ahora enorme, no es algo que pueda derrocar, dijo el barbudo Unzun junto al líder. Tercer hermano, eres simplemente cobarde. Si quieres que te lo diga, simplemente mátalo. Uno es suficiente y dos no es tan mal. Puedes matar a tantos como puedas. No soporto vivir así de todos modos. Segundo hermano, no seas impulsivo. Este asunto debe discutirse a largo plazo. Matarlo ahora es como golpear un huevo contra una roca. Definitivamente no encontraremos una buena fruta. Hazlo, te escucharemos. Sí, escuchamos al hermano mayor. De repente, el ambiente originalmente ruidoso de repente se volvió extremadamente silencioso. Todos esperaban que el líder hablara. Somos solteros y débiles, y debemos comprender la debilidad de Wundian para estar calificados para negociar. Mientras hayamos dominado sus figuras importantes, no tememos su desobediencia. Todos estaban emocionados y aplaudieron una y otra vez. Gran hermano es gran hermano. ¿Has descubierto a quién atacar? Oye. Suspiró el líder de la secta del alma, originalmente planeé atacar a Vividon y a su hija. Mientras su hija esté en nuestras manos, puede matarla. No tengo miedo de que sea desobediente. Es una pena que su hija parezca haber desaparecido y no esté en la ciudad de Wundian. Oye. Justo cuando todos estaban decepcionados, el líder agregó. Sin embargo, podemos atrapar a otra persona, discípula de Vividon, Mientras hablaba, el líder ya había sacado el retrato de Uliena y lo había extendido frente a todos. ¿Uliena, es útil un niño? Preguntaron todos. Hice una consulta. Vividon es la discípula que más la ama. Mientras la atrapemos, Vividon seguramente arrojará un ratón. ¿Te acuerdas? Sé más enérgico estos días. Esté atento sobre mí. El líder ordenó camino. Inmediatamente, todos respondieron al unísono. Sí. Luego desaparecieron en la noche. Al día siguiente, Uliena llegó temprano a la residencia de Chufan. Maestro, maestro, ven y visita la ciudad de Wundian conmigo mañana. Hay muchas cosas deliciosas e interesantes en la ciudad de Wundian. Invitaré a la maestra a comer, Uliena sonrió levemente. Inmediatamente, Chufan miró a Uliena, que era completamente diferente a la de ayer, y su corazón se llenó de horror. Esta niña, tomó la medicina equivocada. La actitud es muy buena. Sin embargo, cuando llegué al palacio de Wundian, aún no había visitado la ciudad de Wundian. Es bueno ir de compras con ella. Oh, te hice feliz, y te sentirás mejor más tarde, pensó Uliena para sí misma. Con una sonrisa en su rostro. Parece que lo has descubierto. Sigue al maestro en el futuro para asegurarte de que harás un progreso rápido, Chufan levantó la cabeza ligeramente y dijo con orgullo. Vamos, llévame a visitar la ciudad de Wundian. Uliena tuvo éxito en su truco, con un arco extraño en la boca y una sonrisa siniestra en el rostro. Cuando los dos llegaron a la ciudad de Wundian, Chufan se sorprendió al ver que había todo tipo de novedades a ambos lados de un camino ancho de sur a norte. Hay una gran variedad de snacks y comidas rápidas en gran variedad. Incluye todos los aspectos de las necesidades básicas de la vida. Las multitudes en la calle bullen entre sí, eligiendo lo que les gusta. Uliena caminó hacia un pequeño puesto que vendía algodón de azúcar. Jefe, un montón de malvaviscos. Está bien, señorita, un montón de dos monedas de alma de cobre. Después de pagar el dinero, Uliena comenzó a comer. Uliena no se dio cuenta de que después de que ella se fue, el dueño del vendedor empujó su carrito y caminó por la calle, desapareciendo gradualmente entre la multitud. Maestro, iré al frente a comprar algunas cosas y volveré pronto, Uliena no esperó el consentimiento de Chufan y caminó hacia adelante de manera rebotadora. Chufan vio a Uliena desaparecer entre la multitud frente a él, con una expresión de impotencia en su rostro, dijo con una sonrisa irónica. Esta niña, realmente no tienes que preocuparte por eso, realmente no puedes salir de compras con chicas. Finalmente deshacerme de ti, luego, es bueno tenerte. Uliena parecía engreída, su plan iba bien de acuerdo con sus propias ideas, y no podía evitar estar orgullosa de su inteligencia. Uliena yacía en la esquina de la pared, mirando a Chufan, y le ordenó a su oponente. Ven aquí más tarde, enséñale una lección. Todavía joven. Uliena estaba orgullosa, caminó hacia el callejón, listo para encontrar un buen lugar para ver cómo limpiaban a Chufan. De repente, Uliena sintió que alguien le golpeaba la espalda, sus ojos se oscurecieron y se quedó dormida. Lo tengo, retírate rápidamente. Después de mucho tiempo, Chufan se dio cuenta de que algo andaba mal. Es extraño, esta niña, ¿por qué no ha regresado después de tanto tiempo? Chufan caminó por la calle y entró en el callejón. Inmediatamente, varios maestros del alma salieron de todos lados y rodearon a Chufan. Al ver esto, Chufan estaba lleno de dudas. ¿No son estos todos los guardias del palacio de Wu-Wun? Esta niña, ¿quieres que estos guardias se encarguen de ti? Esta niña, resultó ser negra. Fin de este capítulo, capítulo 30 Uliena está en peligro. Al ver esto, Chufan miró a su alrededor y dijo levemente. Esta niña, el nivel de reclutamiento de personas es muy malo, ¿no son sólo estos pocos los que quieren darme una lección? Había siete u ocho personas a su lado. Y el líder era una secta de almas de nivel 46 que sostenía un cuchillo dorado en la mano. El resto de ellos son todos maestros del alma por encima del nivel 30. Esto también refleja la fuerza del salón del espíritu, los subordinados de Uliena están al nivel de la secta del alma. Chufan sabía que esta vez Uliena no organizó a las personas con gran fanfarria, sino que estaba entre sus subordinados habituales, por lo que inmediatamente encontró a algunas personas. Con el estatus de Uliena como discípula de David Ong, las personas a las que puede conducir no sólo deben estar al nivel de un maestro del alma, sino probablemente incluso al nivel de un luchador del alma. Está bien, jugaré con ustedes. Pensó Chufan para sí mismo. B. El guardia líder dio una orden, y todos entraron en un estado de lucha. El majestuoso guardia de una sola pieza salió corriendo primero. Había preguntado por Chufan antes y descubrió que no había señales de que el poder del alma fluyera en Chufan. Inmediatamente se alegró y en secreto dijo en su corazón, Esta es una buena oportunidad para mostrar tu rostro. Tal vez la joven me ascienda al capitán cuando esté feliz. Inmediatamente salió corriendo. Lo vi apretando las manos en puños, el poder del alma se reunió en sus manos y se estrelló contra la posición de Chufan. El monte Tai se derrumba. Me temo que este golpe mío tiene la fuerza de mil gatos. Este niño definitivamente será convertido en pulpa. Para su sorpresa, no había expresión de horror en el rostro de Chufan. Él tenía una cara tranquila en su rostro, como si a los ojos de Chufan, su ataque no fuera nada para él. Observó impotente como su puño lo golpeaba. Chufan levantó las manos ligeramente, convirtiéndolas en palmas, y se acercó a él. Toca. Después de un fuerte ruido, todos quedaron estupefactos. Los guardias fueron repelidos más de una docena de veces, sus mangas rotas colgaban de sus brazos y sus brazos colgaban, temblando sin parar. Por otro lado, Chufan se quedó donde estaba, sin moverse ni un solo paso. Chufan le estrechó la mano, como si nada hubiera pasado. Los otros guardias se animaron y el desprecio anterior desapareció. Vamos. Todos los guardias liberaron sus almas marciales al escuchar esto. Seis maestros del alma de tipo ataque atacaron a Chufan. Chufan no movilizó el poder de su alma desde el principio hasta el final, y confió completamente en su fuerza física para lidiar con él. Varias personas fueron rebotadas por la fuerza, sus órganos internos fueron sacudidos tan dolorosamente y un olor a sangre se derramó en sus bocas. Después de un tiempo, solo la guardia líder quedó apenas en pie. Nunca pensó que Chufan sería tan aterrador, y su fuerza física había alcanzado un nivel extremadamente aterrador. ¿Eso no es suficiente? Chufan torció los brazos mientras hablaba y caminó hacia los guardias. No más peleas, admitamos la derrota, dijo apresuradamente el guardia al frente, no quería que Chufan lo golpeara nuevamente. Hermano Chu, solo déjanos ir, también estamos obedeciendo órdenes, el guardia yacía en el suelo, con un dolor insoportable, y dijo con dificultad. ¿Dónde está tu maestro? Preguntó fríamente Chufan. Chufan no quería avergonzarlos, sabía que era la orden de Uliena y no se atrevieron a desobedecer. No soy una persona asesina, solo enséñales una pequeña lección. Maestro, ella no está con nosotros, respondieron todos. Chufan buscó los alrededores con fuerza mental y se preguntó en su corazón. Con el personaje del pequeño zorro, debe ver cómo estos guardias lo golpean, pero ¿por qué ella no está allí? De repente, los ojos de Chufan se volvieron severos. Preguntó. ¿Tu maestro me dijo a dónde fue? Cuando todos vieron esto, sus cuerpos no pudieron evitar temblar por el miedo, sacudieron la cabeza y dijeron. No, no me atrevo a preguntar sobre el asunto del maestro. Está roto. Chufan se sobresaltó e inmediatamente lo persiguió. Chufan recordó que Kian Rengzue le había dicho antes de irse que la ciudad de Wu no era segura y que había muchos rebeldes que no habían pagado sus impuestos en su totalidad al acecho en las calles. A menudo atacan a los niños de Wu un día. Si Uliena no estaba por aquí, solo había un caso, fue capturada por rebeldes. Chufan liberó su poder mental y sintió el aliento de Uliena, en un pequeño callejón, Chufan de repente encontró el algodón de azúcar que Uliena acababa de comprar. Al ver el algodón de azúcar en el suelo, Chufan confirmó su sospecha hace un momento. Chufan continuó persiguiéndolo, liberando su poder mental para observar los alrededores en el camino. Al mismo tiempo, en las ruinas al lado de la ciudad de Wu un, seis o siete personas con ropas harapientas se reunieron, con sonrisas malvadas en sus rostros. Hermano, realmente no hay ningún lugar para encontrar. No tomó ningún esfuerzo llegar hasta aquí. Esta niña fue atrapada por mí, las comisuras de la boca del hombre barbudo se elevaron y estaba muy orgulloso de sus logros. Hiciste un gran trabajo, tercer hijo. Con esta niña, tendremos una moneda de cambio con Wu un día, se jactó el jefe. Cuando todos estaban discutiendo el próximo paso de negociar con Wu un día, Uliena, quien originalmente estaba inconsciente, se despertó. Uliena se encontró en ruinas con las manos y los pies atados con cuerdas. Toda la persona está atada a una estaca. Uliena levantó la cabeza con dificultad y se sorprendió cuando vio al hombre frente a ella. ¿Eres tú quien vendió el algodón de azúcar? Maldita sea, ¿eres capaz de dejarme ir? Dijo Uliena enojada. Te lo advierto, soy miembro del templo de Wu un, si te atreves a lastimarme, mi maestro definitivamente no te perdonará. Solo cuando toman la iniciativa de contar sus antecedentes, les basta con ser cautelosos y no atreverse a actuar precipitadamente. El hombre llamado Gran Hermano se acercó, con los ojos llenos de ira. Bofetada. Y abofeteó a Uliena en la cara. Wu un día, que Wu un día. De repente, su rostro rubio se puso rojo al instante y una sensación de calor salió de su rostro. También había un rastro de sangre en la comisura de su boca. Uliena miró fijamente al hombre frente a ella. Es por tu espíritu palas que nuestra familia se arruinó. Quiero que Bebidom sepa lo que se siente perder. Uliena finalmente entendió en este momento que las personas que la secuestraron eran aquellas que se negaron a someterse al espíritu palas portero, pero esa gente ha sido eliminado permanentemente de la secta. Ja ja ja. Uliena soportó el dolor y se rió, con los ojos llenos de desdén. Va, un grupo de perros afligidos, los restos del templo Wu un, son dignos de luchar contra el maestro. Incluso tu soberano quiere arrodillarse frente a mi maestro, suplicando misericordia. ¿Qué derecho tienes para gritar aquí? ¡Cállate! Renant el jefe rugió enojado. Pensando en la tragedia del exterminio de la secta, la trágica muerte del maestro y los únicos hermanos de la secta, la ira aumentó, sus ojos estaban rojos y su rostro era feroz. Apretó la mano en un puño y la golpeó con fuerza contra la losa de piedra junto a Uliena. La losa de piedra se rompió en pedazos de inmediato, y Uliena también sintió la ola de aire de sus manos. De repente, el líder originalmente irritable de los remanentes perdió toda su ira y miró a Uliena con ojos rojos. Dijo con frialdad. Niña, eres muy buena hablando. Espero que puedas ser tan terca más adelante. Uliena sabía que no era algo feliz para el jefe remanente perder su hostilidad, por el contrario, fue una peor actuación. La tristeza engendra alegría, solo una persona que está extremadamente enojada será así, sintiéndose inquieta en su corazón. Final de este capítulo, capítulo 31 En este momento, él es su luz. Dime, ¿no sería maravilloso si cortara dos veces en una cara tan hermosa? El líder de Yushi agitó la raga en su mano, gesticulando en la cara de Uliena. Hermano, no digas tonterías con ella. Solo mata a este tipo de persona, arroja tu cabeza al palacio de Wuhun y deja que el palacio de Wuhun sepa que no es fácil meterse con nosotros. Usemos una raga para matarla. Córtale la carne con un solo cuchillo y luego arrójala al salón Wuhun, para que pueda vivir lisiada por el resto de su vida. No puedes vivir, no puedes morir. Al ver al líder malvado restante gesticulando con el cuchillo en la mano, el corazón de Uliena se avergonzó. Narway cerró los ojos, como si cayera en un valle profundo. Al caer en manos de estos forajidos, no puedo complacerme en absoluto. Se arrepintió de ser inteligente, se arrepintió de no quedarse en el templo de Wuhun, se arrepintió de haber diseñado una lección para Chufan, se arrepintió de su poca fuerza, no, no estoy dispuesto a terminar así. Todavía quiero convertirme en un hombre fuerte y ayudar al maestro a conquistar el mundo, Uliena miró al cielo, sus ojos se humedecieron y todos los pensamientos en su corazón se desvanecieron por completo. Avergonzado. Dios, por favor sálvame. Poco a poco, la cara borrosa de Chufan apareció en el cielo. Uliena cerró los ojos, como un cordero esperando ser sacrificado, desesperadamente despidiéndose de todo esto. Esta niña, la he encontrado. De repente, una voz sonó en su corazón, y el corazón originalmente muerto de Uliena se encendió instantáneamente con una llama de esperanza. Chufan. Es Chufan. Uliena leyó el nombre de Chufan en su corazón y abrió los ojos que originalmente estaban cerrados, como si viera una pajita. Sabía que escuchar la voz sincera de Chufan significaba que Chufan se estaba involucrando. Chufan vino, tal vez no moriría. Es que ac. Cuando la puerta se abrió, todos vieron a un niño entrar. Al ver a Chufan, los ojos de Uliena de repente se llenaron de amargura y las lágrimas brotaron de sus ojos. Uliena no pudo soportarlo más y se echó a llorar. Es Chufan, realmente es él. Él está aquí. Él está aquí para salvarme. En el momento crítico, él fue quien me salvó independientemente de su propia vida. Pensando en cómo lo trató así, les pidió a los guardias que le dieran una lección, pero ella vino a salvarse a pesar de las sospechas pasadas, y su corazón se llenó de culpa. En este momento, Chufan es tan deslumbrante. Tan alto. En este momento, él es su luz. Chufan miró a Uliena, que estaba angustiada, y de repente, una hostilidad estalló en todo su cuerpo. Chico, los hombres están trabajando en un negocio, sal de aquí, gritó un maestro del alma maldiciendo. Déjala ir. Dijo fríamente Chufan, ignorando a todos. En este momento, el tercer niño que secuestró a Uliena miró a Chufan y dijo. Hermano, este niño está con Uliena, parece ser su maestro. Cuando el tercer niño estaba vendiendo algodón de azúcar, naturalmente vio a Chufan. Y Uliena juntos. También escuché a Uliena llamar al niño maestro. Dado que es el maestro de la niña, entonces es del Spirit Hall. Tercer hermano, átalo juntos, ordenó el jefe. El tercer niño caminó hacia Chufan y lo evaluó con desdén. Chico, si quieres ser un héroe para salvar la belleza, no quieres sopesar cuánto tienes. Dije, déjala ir. Dijo Chufan en voz alta, su voz llena de la coerción de un rey. Resuena en las ruinas. Chico, estás cortejando a la muerte. Al ver que Chufan lo ignoraba, el tercer niño estaba furioso, se levantó y atacó a Chufan. De repente, a dos pasos de Chufan, el tercer niño se detuvo y se congeló en el lugar, con los ojos hinchados, mirando el arma que le perforaba el pecho, mirando a Chufan con incredulidad. ¿Cómo es posible? Obviamente es un niño, ¿cómo podría matarme? Chufan retrajo el arma y el tercer niño cayó pesadamente al suelo, inmóvil. Sangre roja brillante fluyó del cofre, tiñendo el suelo circundante de rojo. Al ver que Chufan era un niño, el tercer niño naturalmente relajó su guardia, pero la lanza asesina de dioses convocada por Chufan atravesó su pecho a una velocidad muy rápida. Tan pronto como pasó el disparo, cayó al suelo con frialdad. Tercer hermano. El líder de Junie fue el primero en reaccionar, mirando al tercer hermano inmóvil en el suelo, rugió. Tercer hermano. El resto de la gente finalmente recobró el sentido en este momento, rugiendo enojado. Todos miraron a Chufan con ojos rojos, en este momento, no se atrevieron a subestimar a Chufan frente a ellos. Con solo un disparo, un maestro del alma fue asesinado. Uliena miró a Chufan con horror en sus ojos. Desde el momento en que Chufan entró por la puerta, Uliena siguió mirando a Chufan y pudo ver claramente cada movimiento que sucedió en este momento. Al ver al tercer hermano tirado en el suelo sin aliento, el líder de los demonios restantes repentinamente estalló en hostilidad, sus ojos se pusieron rojos, como si la sangre brotara de ellos, miró a Chufan y dijo enojado. Muchacho, ¿cómo te atreves a matar al tercer hermano? Hoy, no puedes irte. Array. Siguiendo la orden del jefe, las seis personas restantes rodearon a Chufan, con dos fuertes ataques en el frente, dos de control y uno ataque de agilidad en la espalda. Cinco personas rodearon a Chufan. Un sistema auxiliar está detrás del maestro del alma del sistema de ataque. Esta formación es la formación más común. Tanto ofensivos como defensivos. Chico, hazte saber las consecuencias de enojarnos. La primera habilidad del alma, Demon Bears Palm. El jefe lanzó la habilidad del alma primero, confiando en la fuerza de su cuerpo, para atacar a Chufan. El segundo niño también siguió en este momento, la primera habilidad del alma, King Yunbei. Como maestro del alma del sistema de control, la campana de King Yunbei puede interrumpir el ritmo del enemigo y reducir la velocidad en un 10%. La segunda habilidad del alma, Neter Slash. Como el cuarto maestro del alma del sistema de ataque de agilidad, usó su propia ventaja de velocidad para buscar constantemente oportunidades para intervenir. Los maestros del alma auxiliares también están impulsando las artes marciales en este momento, aumentando el poder de ataque del equipo en un 10%. Chufan lo miró, con los ojos llenos de desdén. Una mera secta del alma no es digna de mí usando habilidades del alma. Esta alineación es suficiente para competir con un rey del alma. Maestro, este no es el momento para ser valiente y guapo al ver a seis personas atacando al mismo tiempo, Ulyena inmediatamente se preocupó. Pero no podía hacer nada por sí mismo, por lo que sólo podía depositar sus esperanzas en Chufan. Sintió que parecía haber un poder extremadamente aterrador en Chufan que no podía ver. Chufan, ya sea que puedas salir hoy o no, eres mi maestra, la maestra que más respeto, dijo Ulyena en su corazón. Vi a Chufan parado en el campo sosteniendo un arma para matar dioses. Como un dios dorado de la guerra, en su figura delgada y pequeña, hay un aura dominante que sólo la potencia suprema puede tener. Sosteniendo el arma que mata a los dioses, Chufan chocó con el jefe que corría. Inmediatamente, una poderosa fuerza los hizo rebotar. Chufan retrocedió dos pasos. Golpeó. Usando su fuerza, Chufan se dio la vuelta y esquivó perfectamente. El jefe que chocó con Chufan retrocedió una docena de pasos antes de estabilizar su figura. La cimitarra en su mano tembló levemente y una sensación de hormigueo vino del cuchillo. Los ojos del jefe estaban llenos de sorpresa. Inesperadamente, a una edad tan joven, su fuerza física es aún más aterradora que la mía. Qué genio, debe ser un talento en el templo de Wuhun en el futuro, y debe ser asesinado ahora. Capítulo, capítulo 32 resulta que tiene almas marciales gemelas. El jefe apretó sus manos, forzado a suprimir el entumecimiento en sus manos, sostuvo un machete y cortó hacia Chufan nuevamente. Un golpe, dos golpes, aunque cooperé perfectamente con mis hermanos, cada vez que estaba a punto de tocar el cuerpo de Chufan, él lo esquivaba perfectamente. Durante un tiempo, nadie se aprovechó de ello. Laoki. Gritó el jefe en voz alta, mirando a Laoki, que era un departamento auxiliar. Laoki entendió al instante. La cuarta habilidad del alma, loco. Como un maestro del alma auxiliar, Laoki desató su habilidad del alma de impulso más fuerte. Locura, todos los atributos aumentaron en un 15%, desapareció el dolor, desapareció la racionalidad. Los defectos consumen vitalidad y tienen efectos secundarios, después de 5 minutos, el aumento desaparece y todo el cuerpo pierde sus funciones. En otras palabras, para los 5, la capacidad de combate de cada persona se ha incrementado en un 15% y, en conjunto, el aumento de fuerza puede llegar a un aterrador 25%. Con tal mejora, definitivamente podrá derrotar a Chufan frente a él. No es bueno. Juliena se sintió incómoda cuando escuchó la palabra locura. Ella sabe que las habilidades del alma enloquecida pueden romper los límites del cuerpo, y los maestros del alma con habilidades enloquecidas siempre pueden completar desafíos de salto. Hermano, peleemos los otros cuatro apretaron los dientes, aceptando el aumento de la locura. Inmediatamente, los músculos de todo el cuerpo de la persona enloquecida crecieron, y el poder del alma previamente consumido también volvió instantáneamente a su estado completo. El líder de los remanentes mostró una cara feroz y dijo. Chico, admito que eres excelente. Si te dejas crecer, definitivamente serás una existencia de nivel douluo titulada en el futuro. Pero tienes todas las posibilidades. Porque después de hoy, ya no existirás. Loco, realmente piensa en sí mismo como una bestia. Este niño, ¿todavía tienes una carta oculta? Juliena estaba llena de dudas cuando escuchó la voz en su corazón. Vi a Chufan soltar el anillo del alma, y el arma asesina de dioses en su mano parecía tener un alma, el cuerpo del arma tembló levemente y la punta del arma estuvo acompañada por el sonido de un dragón. Morir. Chufan apuñaló con una lanza, e inmediatamente, un trueno dorado y un relámpago atravesaron los cuerpos de los dos maestros del alma del sistema de asalto. Con un movimiento de la lanza, una luz dorada se extendió como una ola de agua. El maestro del alma del sistema auxiliar y el maestro del alma del sistema de ataque de agilidad fueron lanzados a 10 metros de distancia y golpearon la pared con ferocidad, creando una brecha en la pared. De repente, no había vida en absoluto. Antes de que todos pudieran reaccionar, Chufan levantó su arma y el resto cayó al suelo uno por uno. Incluso el líder de los remanentes voló a unos metros de distancia, con sangre saliendo a borbotones de su boca. Es demasiado fuerte. No esperaba que Chufan fuera tan fuerte, los ojos de Uliena se abrieron y no pudo evitar chasquear la lengua. En ese momento justo ahora, sintió que Chufan era como un dios que bajaba a la tierra, y la coerción y el aura en su cuerpo eran algo que nunca antes había visto. Justo cuando Uliena pensó que todo había terminado, el líder de los remanentes se levantó por detrás y vino detrás de ella, con la cimitarra firmemente clavada en su cuello. Sabía que solo había una forma de sobrevivir, y era controlar a Uliena, dejar que Chufan jugara trucos y escucharlo obedientemente. Solo entonces soportó el dolor severo, primero Chufan llegó al lado de Uliena. Chico, si no quieres que muera, toma tu arma y córtete las manos. De lo contrario, recoge su cuerpo para ella, amenazó el líder malvado restante. Uliena sabía que no había nada que Chufan pudiera hacer, si ella no hubiera estado en manos del jefe remanente, con su fuerza, podría haber salido con vida. Pero ahora amenazó a Chufan consigo mismo, pero Chufan no tenía nada que hacer. Si Chufan se rompiera las manos por mí, incluso si pudiera sobrevivir, aún viviría en la culpa por el resto de su vida. Uliena dijo ansiosamente. Maestro, si vienes a salvarme, no me arrepiento. Prométeme, no lo escuches el líder de Yusie cubrió la boca de Uliena para evitar que hablara. Chico, si no haces nada, recojamos su cuerpo. Al ver la mirada ansiosa de Uliena, Chufan levantó lentamente el arma en su mano. Hubo una mueca en la comisura de su boca, oh, es así. Pero, en mi vida, odio a los demás que me amenazan más. Los ojos de Chufan brillaron con frialdad y miró al líder malvado restante. De repente, una luz dorada irradió del cuerpo de Chufan, y la luz dorada parpadeó. El líder de Yusie solo sintió que su cuerpo estaba siendo arañado por algo, sus manos estaban débiles y vio que la cimitarra en su mano se deslizaba hacia el suelo. La sangre brotó del cuello. En el último momento, Chufan usó su habilidad del alma, Shen Yin, para perforar el cuerpo del líder de los remanentes a una velocidad extremadamente rápida. Esto tilde. Uliena parecía horrorizada, no vio como Chufan hizo el ataque en absoluto, Chufan, que todavía estaba frente a él un segundo, ya estaba detrás de ella al momento siguiente. Tal velocidad, solo la ha visto en Ghost Douluo. Después de desatar la cuerda, Uliena inmediatamente abrazó a Chufan con fuerza, con lágrimas en los ojos. Chufan no habló, dejó que Uliena lo abrazara sin moverse y acarició suavemente la cabeza de Uliena con ambas manos. Sabía que para Uliena, que acababa de recuperarse de la catástrofe, estaba extremadamente asustada e inquieta. En este momento, mi propio abrazo es la mejor medicina. Después de mucho tiempo, Uliena soltó lentamente sus manos, levantó la cabeza y miró a Chufan con los ojos enrojecidos por el llanto. Maestra, lo siento. No debería, antes de que Uliena terminara de hablar, Chufan puso su mano sobre sus delgados labios y la interrumpió, niña tonta, la maestra lo sabe todo, así que no la culpo. Vamos, deberíamos regresar, dijo Chufan, y luego llevó a Uliena de regreso al salón de los espíritus. En la sala principal de Woundian. ¡Bang! Hubo un sonido de romper una taza, y Vividon se sentó en el salón principal, con aire frío en los ojos, y dijo con frialdad. Una mera secta del alma se atreve a causar problemas en la ciudad de Wound. ¡Jueguan, los que quedan males, dame un golpe completo! Este tipo de cosas no deben volver a suceder. Vividon estaba enojado esta vez, si no hubiera Chufan, se puede decir que Uliena habría sido brutalmente asesinada. Vividon ama mucho a sus discípulos. Mucho, y ella no permite que nadie se lastime a las personas que se preocupan. Es por eso que a pesar de que Yushia Ogan estaba en contra del salón de los espíritus, que Vividon aún le otorgó el estatus de anciano. Al tocar a Nilin, Vividon estaba naturalmente furiosa. Tu subordinado lo hará ahora después de que Jueguan terminó de hablar, abandonó el salón de inmediato. Vividon guardó su mirada enojada y miró a Chufan con gran interés. Escuché de Nana que la otra parte tiene un maestro del alma y seis maestros del alma. ¿Cómo salvaste a Nana de esos forajidos? ¿Zalaodi? ¿Lo engañaste? Uliena estaba confundida y parecía perpleja. El papa, en realidad tengo almas marciales gemelas. Mi segunda alma marcial es un arma, Chufan lanzó su arma para matar dioses mientras hablaba. Chufan usó grandes cambios para cubrir el aura de su arma asesina de dioses. En este momento, el arma en la mano de Chufan no se veía diferente de las ordinarias. Inmediatamente, Vividon y Uliena se sorprendieron. Almas marciales gemelas. No es de extrañar que puedan ser eliminadas fácilmente, dijo Vividon. Vividon conoce el poder de las almas marciales gemelas, ella es la rara alma marcial gemela en el continente de Ulvo, él tiene más voz en la evaluación de la fuerza de las almas marciales gemelas. Uliena pensó en la apariencia majestuosa de Chufan sosteniendo un arma para matar dioses, y estaba llena de admiración en su corazón. Así que este es su espíritu marcial, no es de extrañar que sea tan poderoso. Fin de este capítulo, capítulo 33 Éxito de los Asaltantes, Nuevas Recompensas. Justo cuando todos estaban sorprendidos por los espíritus gemelos, Xie Yue se apresuró desde el exterior de la puerta del palacio. Después de saludar al Papa Vividon, se apresuró al lado de Uliena, con los ojos llenos de preocupación y dijo, Nana, ¿estás bien? Su hermana menor fue secuestrada y corrió al palacio de Wu una toda prisa. Al ver que Uliena estaba bien, se sintió aliviada. Uliena había dependido de su hermano mayor desde que era una niña, y Xie Yue era su único miembro de la familia en el mundo. Al ver la cara preocupada de Xie Yue, no pudo evitar sentir un hormigueo en la nariz y sus ojos de repente se sintieron cálidos. Uliena respirando, contuvo las lágrimas, sonrió y dijo con una leve sonrisa, Hermano, estoy bien. Niña tonta, no seas tan imprudente la próxima vez. Xie Yue acarició la cabeza de Uliena y sonrió. De repente, sonó una voz. Xie Yue, simplemente estás aquí. Los ancianos y yo hemos decidido formar un equipo con varios de ustedes, y los ancianos serán responsables de enseñar. Tómalo. Inmediatamente, Xie Yue y los demás se sorprendieron. ¿Chufan? Xie Yue miró a Chufan, desconcertada en su corazón, e inmediatamente dijo, Su majestad, por favor, piénselo dos veces antes del puesto de capitán. Convénzame. ¿No está convencido? Incluso tu hermana está claramente conquistada por mí, ¿quieres probarlo también? Chufan tenía una mirada de desdén en su corazón y murmuró. Inmediatamente, Uliena se mordió el labio inferior ligeramente y dijo con enojo en su corazón, HMPH, quienquiera que sea conquistado por ti solo está reconociendo tu identidad como maestro y queriendo conquistarme, solo soñando. Uliena lo miró, aunque ella estaba enojada, su cara todavía había un rubor en la cara. De repente, Uliena tuvo un destello de inspiración, y la comisura de su boca levantó un extraño arco. Su majestad el papa, déjelos competir entre sí, y quien gane será el capitán, dijo Uliena. Justo lo que dijo Jinana. Vivido sabía que el puesto de capitán, naturalmente, debería ser ocupado por una persona fuerte, para que pueda liderar mejor al equipo. Oye, este pequeño zorro realmente se meterá con el maestro. Chufan no pudo evitar mirar a Uliena y sacudió la cabeza. Maestro, maestro, no puedes culpar a tu precioso aprendiz, solo tengo curiosidad, ¿quién es más fuerte, tú o tu hermano mayor?, pensó Uliena, extendió las manos y miró inocente. Xie Yue levantó los brazos ligeramente y dijo, hermano Chu, por favor. Chufan caminó hacia el centro del salón, Xie Yue lo siguió de cerca, y las personas a su alrededor también se alejaron como si estuvieran interesadas, y caminaron hacia lados Xie Yue, Martial Sulmon Blade, nivel 34 Battle of the Soul Master. Mientras hablaba, una cimitarra fantasmal apareció en su mano. Chufan, Wu Unespear, un maestro del alma de batalla de nivel 16. ¿Nivel 16? ¿Una persona así, cómo puede estar calificado para ser el maestro de mi hermana? Al escuchar las palabras de Chufan, los ojos de Xie Yue estaban llenos de dudas, y después de un tiempo, sus ojos estaban llenos de desdén. Déjame ver, ¿cómo puedes luchar contra mi maestro del alma en el decimosexto nivel? Chufan invocó el arma asesina y se paró en el centro del campo. Inmediatamente, una sensación de opresión vino de la lanza que mata de Dios. Xie Yue miró la lanza que mata de Dios, y no pudo evitar aumentar su vigilancia. No esperaba poder reprimir mi espíritu. Sin embargo, la brecha en el poder espiritual no puede ser compensada por el espíritu. Esta competencia es suficiente para determinar el desarrollo futuro de la sala de espíritus. Solo puedo ganar. No puedes perder. Mientras te acerques a Chufan y confíes en tu ventaja de velocidad, no habrá suspenso en la competencia. Pensando en esto, Xie Yue tomó la delantera en el ataque, y tan pronto como llegó. Arriba, aprovechó su velocidad y se dirigió hacia Chufan. Después de un tiempo, Xie Yue se acercó a 10 pasos de Chufan, y la comisura de su boca no pudo evitar levantar un arco, balanceando una cimitarra para atacar. Vaya, se acabó. Todos comenzaron a hablar. Oye, es una pena, el resultado ya está claro. Chufan se congeló en el acto, estaba asustado, ¿creías que era capaz? Xie Yue originalmente pensó que Chufan usaría la ventaja del arma para atacar desde la distancia, por lo que podría ser un poco difícil para él. Para ganar. Pero mirándolo ahora, Chufan es solo un tonto, esa persona no es digna de ser la maestra de Nana. Inmediatamente se lanzó hacia Chufan a la velocidad más rápida. Cuando estaba a dos pasos de Chufan, Chufan se movió repentinamente. Con un movimiento del arma que mata dioses en su mano, bloqueó el ataque de Xie Yue. Con un movimiento rápido del cuerpo del arma, dio vueltas desde atrás y inmediatamente lo agitó hacia adelante. Vi una luz dorada surgiendo y se fue con la onda de aire a una velocidad extremadamente rápida. Al ver que Xie Yue no pudo evitarlo, también sacó una luz de sable y se lanzó de frente. Inmediatamente, cuando la luz del cuchillo de Xie Yue tocó la luz de la lanza asesina de Dios, colapsó y desapareció en el aire. La velocidad de la luz dorada no disminuyó a la mitad y pasó como un rayo. Chufan guardó su espíritu marcial, su rostro estaba tranquilo y dijo con frialdad. ¡Rompe! Inmediatamente, tan pronto como cayeron las palabras, Xie Yue dejó escapar un suspiro, sus piernas parecían estar fuera de control, se desplomó sin poder. El suelo, la cimitarra en su mano desapareció, y no tenía poder para defenderse. Inmediatamente, todos en la arena se sorprendieron y la audiencia se quedó en silencio, después de un rato, hubo discusiones y una conmoción. ¿Esto, se acabó? Solo tomó un movimiento para incapacitar por completo a Xie Yue. ¿Cuál es el origen de este Chufan? De lo contrario, no podría tomar ese tiro. Vividon también asintió levemente, sus ojos llenos de satisfacción. En este momento, Uliena también se sorprendió cuando vio la luz dorada en el arma de Chufan, y su mente estaba llena de la escena de Chufan como un dios de la guerra el día que fue secuestrado. Uliena pensó para sí misma. De ahora en adelante, si solo pudiera convertirme en una persona como Chufan. De repente, la voz de Vividon resonó en el pasillo. De ahora en adelante, Chufan será el capitán del equipo juvenil de Wuoun. Xie Yue se quedó atónita cuando escuchó la voz de Vividon haciendo eco en el pasillo. De repente, una luz suave brilló sobre él y el dolor en su cuerpo también se alivió mucho. Después de que Vividon trató brevemente a Xie Yue, lo anunció de inmediato. Chufan, Nana, Xie Yue, Ian, ustedes cuatro son los líderes de la generación más joven de mi Spirit Hall, y el futuro y la esperanza del Spirit Hall. Espero que puedan crecer más rápido y contribuir al Spirit Hall. Tan pronto como sea posible poder. Todos respondieron al unísono. Sí. Xie Yue miró a Chufan con admiración en su corazón. Dijo sinceramente. Hermano Chu, nosotros, hermanos y hermanas, te escucharemos de ahora en adelante. Chufan asintió y respondió. Sí. ¿Escucharme? ¿Qué puedes hacer en el mejor de los casos? Deja que tu hermana me sirva. De repente, un sonrojo brotó del rostro de Uliena. El ritmo de caminar que había estado soportando Xie Yue no pudo evitar detenerse. El hermoso rostro de Chufan apareció en su mente y dijo con voz de mosquito. No es imposible si quieres que te sirva. Xie Yue, que encontró algo extraño, vio la apariencia de Uliena y preguntó confundida. Expresión. Nana, ¿de qué estás murmurando? Uliena volvió en sí, al ver a Chufan y su hermano mirándola, su bonita cara se puso aún más roja. Se cubrió la cara y corrió hacia adelante. De repente, el sistema sonó. Din, felicitaciones a Uliena, la diosa de la estrategia del anfitrión, por su éxito, y será recompensada con un anillo de alma de 100.000 años. Otro anillo de alma de 100.000 años. Dijo Chufan en estado de shock. Final de este capítulo. Nobelcrack le trae esta novela, si la escucha en otro canal con esta etiqueta, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Capítulo 34. Anillo de alma de 100,000 años de recompensa. Incluyendo el anillo de alma de 100.000 años que obtuve ahora, tengo un total de tres anillos de alma de 100.000 años. Se puede decir que soy la persona número uno en el continente de Ulubo. Chufan levantó la cabeza levemente, con aire de suficiencia. Expresión en su rostro. Dado que es un anillo de alma de 100.000 años, no sé qué tipo de habilidades de alma se pueden desbloquear esta vez. Desbloquea la segunda habilidad de alma de Kinglian Wewoon, impulso. Puede aumentar la tasa de crecimiento en un 100% para usted y sus compañeros de equipo. Desbloquea la segunda habilidad del alma de Kinglian Wewoon, debilítala. Al usar habilidades del alma, puede debilitar al enemigo en un 70%. La amplificación y el debilitamiento son geniales. No solo puedes aumentar tus propios atributos generales, sino que también puedes reducir los atributos del enemigo. Con estas dos habilidades del alma, incluso si no puedes exponer demasiado tu fuerza, también puedes aumentar la fuerza del equipo y enfrentar al rey del alma. E incluso tiene el poder de luchar. Desbloquea la segunda habilidad del alma de Kinglian Wewoon, Phantom Wewoon. Apuñala 8 lanzas alrededor. Al apuñalar, no puede ser seleccionado. Desbloquea la segunda habilidad del alma de God Kinglian Wewoon, ea benen eart one shot. Después de un breve periodo de almacenamiento de energía, se apuñala y el mundo cambia de color con un solo disparo. Mirando las recompensas que recibió, Chufan no pudo evitar chasquear la lengua. Especialmente la habilidad del alma de God Kinglian Spear, ea benen eart one spear, se puede decir que es su método de ataque más fuerte en la actualidad. Con estos métodos, incluso si me encuentro con Vividon y Kian Daoliu, tendré el poder de luchar, dijo Chufan con orgullo, sin embargo, Vividon ha obtenido un anillo de alma de 100.000 años y almas marciales gemelas. Su fuerza sigue siendo extremadamente aterrador, por lo que es mejor no provocarla. Dado que obtuvo la recompensa, significa que Uliena ha conquistado con éxito, ¿quién será la próxima diosa? Chufan estaba lleno de anticipación. El tiempo vuela muy rápido y han pasado dos meses en un abrir y cerrar de ojos. Durante estos dos meses, Chufan vivió una vida plena todos los días. Chufan llevó al equipo a practicar y luchar todos los días. Durante el día, enseñó el conocimiento teórico de Wu-un a los miembros del equipo, y por la noche luego dirigió al equipo para luchar contra el Rey del Alma y creció en la batalla. Se puede decir que a través de los combates diurnos y nocturnos, la cooperación entre los equipos ha sido muy tácita. Incluso Xie Jue quedó profundamente impresionado por la fuerza y el liderazgo de Chufan. Y el placer diario de Chufan es entrenar a Uliena. Como maestra de Uliena, Chufan naturalmente es más exigente con ella. Y Uliena también se benefició enormemente de ello, su poder espiritual ya alcanzó el nivel 30. Chufan también encontró una bestia alma adecuada para ella en el bosque bajo la jurisdicción del Templo Wu-un, la serpiente corazón de ojos azules de 7000 años. Después de obtener el tercer anillo del alma, Uliena vio su propia fuerza y se pegó al lado de Chufan todo el día, deseando atar a Chufan consigo misma para que pudiera crecer más rápido. Chufan repite esta vida todos los días, aunque los días son aburridos, siguen siendo interesantes. De vez en cuando, todavía podía ver la sonrisa increíblemente hermosa de Vividon. En el campo de práctica de Wu-un Dian, Chufan vio a Uliena que estaba practicando, sentada con las piernas cruzadas, sintiendo la sensación después de la batalla. Tos, tostil de Chufan tosió dos veces, y Uliena esperó a que otros escucharan la tos, y todos se olvidaron y le sonrieron a Chufan, capitán. Todos respetaban mucho al capitán Chufan. Incluso Xie Yue se sintió atraído por la fuerza y el liderazgo de Chufan. Sabía que incluso si fuera el capitán, nunca podría hacerlo mejor que Chufan. Hay que decir que los miembros del equipo formado por Wu-un Dian no solo son talentosos, sino que también tienen tenacidad y perseverancia. Practico muy conscientemente todos los días y no necesito hacerlo yo mismo, lo que me ahorra muchos problemas. Chufan asintió en respuesta, bastante satisfecho. Parese frente a los miembros del equipo y anuncie en voz alta. Han pasado tres meses desde la creación del equipo, y es hora de mostrarle al Papa los resultados de nuestro cultivo. Nos enfrentaremos a un santo del alma de 72 niveles más tarde, ¿tienes la confianza para ganar? Sí. La multitud gritó en voz alta. Uliena curvó los labios y sonrió. Maestro, contigo guiándonos, no tenemos miedo, incluso si es un contra. Niña, rabiesa, ¿por qué no agregas una comida para el maestro más tarde y encuentras un contraentrenar contigo? Chufan le dio un golpecito a la frente de Uliena y dijo. Uliena le dio a Chufan una mirada en blanco, la maestra sabe cómo intimidar a los discípulos, H.M.P.H. Jaja tilde al ver que se burlaban de Uliena, todos se rieron, incluso su hermano Xie Yoe no pudo evitar reírse. Al mirar la apariencia de su hermana, un sentimiento cálido de repente surgió en su corazón y pensó para sí mismo. Ha pasado mucho tiempo desde que vi a mi hermana tan feliz. Sería genial si siempre pudiera ser así. Sabía que después de conocer a Chufan, su hermana parecía haber cambiado mucho y amaba la vida aún más. Que antes, y todo esto debido a Chufan frente a él. ¿Cómo te estás preparando? De repente, Vividon caminó hacia el sul arena, seguido por Yoe Wan y Wuimei, y había un sabio del alma junto a él, que Vividon seleccionó cuidadosamente para la competencia de esta noche. Vi al sabio del alma venir al centro de la arena de lucha del alma, sus ojos estaban llenos de desdén. Son sólo estos niños pequeños los que quieren competir conmigo. Realmente no sé qué piensa el Papa al respecto. La cimitarra en su mano también parpadeó bajo la luz y la sombra, que era muy fantasmal. Frente a Xie Yoe, que vino en un ataque sorpresa, su mensaje no se lo tomó en serio y dijo con desdén. Pequeña muestra. Confiando en la fuerza física, dio un paso adelante para confrontarla. Por un tiempo, Xie Yoe no tuvo más remedio que retirarse. Gritó. Nana. Chufan le entregó el mando a Uliena mucho antes de la competencia. Se puede decir que Uliena es ahora el capitán. Maestro, ayúdame a sostenerlo. Uliena se acercó rápidamente al lado de Xie Yoe después de hablar, y los dos se mantuvieron juntos, sus movimientos eran extremadamente extraños. Segunda habilidad del alma, aumenta. Segunda habilidad del alma, debilita. Chufan lanzó la habilidad del alma, e inmediatamente, Ian, que estaba al frente, sintió que todo su cuerpo estaba lleno de poder del alma, como si le hubieran inyectado sangre de pollo ya sea fuerza o velocidad, es una mejora aterradora. Estaba conmocionado en mi corazón. Las habilidades del alma del capitán son tan aterradoras. El sabio del alma en el lado opuesto se sentía como si estuviera atrapado en un atolladero, tanto la velocidad como el poder de ataque estaban restringidos. Su mensaje miró a Uliena y Xie Yoe, aunque no entendía lo que estaban haciendo, le había estado diciendo durante muchos años que debían ser extremadamente peligrosos. Inmediatamente eleva tu vigilancia y libera tu espíritu marcial. Habilidad de fusión del alma marcial, espada demoníaca. Inmediatamente, un enorme zorro demonio emergió de alrededor de Uliena y Xie Yoe, con ojos vívidos, una mirada y una sonrisa que no podía conmover los corazones de las personas. La niebla roja se extendió sobre el Sulfígting arena, envolviendo al Sulsaje. ¿Habilidad de fusión del alma marcial? De repente, todos se sorprendieron. Vividon también se puso de pie, miró a Uliena en la arena con ojos ardientes y, después de un rato, las comisuras de su boca se levantaron ligeramente, revelando una sonrisa satisfecha. Esta chica realmente nos sorprendió. Gumi Mei y Yue Wan también parecían emocionados, conocían el poder de las habilidades de fusión del alma marcial, no solo 1 más 1 es igual a 2. Los dos dijeron triunfalmente. Nana realmente no nos decepcionó. Parece que esta es una habilidad de fusión de alma marcial que integra control y ataque. Fin de este capítulo, capítulo 35 Nueva Diosa, Xiao Wu. Vi más y más niebla roja en el campo, y no podía verla claramente a simple vista, así que solo podía escanear con poder mental. Al ver que estaba envuelto en niebla roja, y que la niebla roja derretía continuamente el poder de su alma, el sabio del alma no se atrevió a tomarlo a la ligera e inmediatamente abrió el avatar del alma marcial para resistir. De hecho, puedes obligarme a usar mi avatar de alma marcial. Debo decir que eres muy bueno. Yao Mei es la habilidad de fusión de alma marcial de Xie Yue y Uliena, el control de los maestros de Uliena y el ataque de los maestros de Xie Yue. A través de la invasión de los 6 sentidos del cuerpo humano, dentro del rango de control de la habilidad del demonio, los sentidos de todos se reducirán en un 15%, el poder de su alma se suprimirá en un 50% y todas las acciones se retrasarán en un 50%. La visión de Uliena y Xie Yue no se ve afectada. En otras palabras, la velocidad de Xie Yue aumentó enormemente en la niebla roja, como si un pez entrara en el agua, con una velocidad extremadamente rápida. Xie Yue balanceó la cimitarra en su mano y atacó el alma con su emperador de ventaja de velocidad. Aunque Xie Yue y Ian pueden usar las ventajas de la técnica de fusión del alma marcial para lanzar un ataque, el avatar del alma marcial del santo del alma no es vegetariano y resiste perfectamente todos los ataques. Entre las colisiones, los relámpagos brillaron y la luz parpadeó. Después de bajar varias veces, nadie obtuvo ningún beneficio. El sabio del alma que cayó en la técnica de fusión del alma marcial fue cortado por Xie Yue con un cuchillo, y un fuego se elevó en su corazón, y dijo con desdén. La técnica de fusión del alma marcial realmente me sorprendió, pero la brecha entre tú y yo, ¿no? Puede compensarlo. Mientras hablaba, apartó a Xie Yue. Oh, es así. Preguntó Chufan en broma. Entonces, ¿qué pasa con este movimiento? Chufan lanzó su espíritu marcial y un loto azul gigante flotó en el aire. El loto verde exudaba una luz azul claro, se encogía gradualmente y se coló lentamente en la frente del zorro demonio. Inmediatamente, ráfagas de luz azul brotaron de los ojos del zorro demonio y se produjo una coerción aterradora. Vividon en la arena miró fijamente la arena de lucha de almas con una mirada de sorpresa. Esto es... Técnica de fusión del alma marcial de la Trinidad. Xie Yue y Gime también estaban llenos de horror cuando escucharon esto. No es de extrañar que tal poder pueda surgir. Estos pequeños son realmente sorprendentes. Xunzaje también sintió una fuerza de su asoria de la luz Xi'an, una luz Xi'an brilló a través de su cuerpo, al ver la anormalidad en su cuerpo, no pudo evitar sorprenderse, maldita sea, ¿por qué mi poder mental se derrite por eso? Luz de luz Xi'an luz, ¿qué es exactamente? Sintiendo que su poder mental parecía haber perdido su efecto, Xunzaje retiró su poder mental. En la niebla, es como un ciego en este momento, completamente incapaz de sentir las fluctuaciones del poder del alma y la respiración circundante. Incluso si no puedo encontrar tu ubicación, nunca podrás romper mi defensa. Xunzaje rugió hacia la niebla. ¿En serio? Tan pronto como cayeron las palabras, la cimitarra de Xie Yue acuchilló al sabio del alma, y cada vez que cortaba, la luz azul en la punta del cuchillo disolvía la defensa del sabio del alma. Inmediatamente, el sabio del alma se sorprendió, pensando que algo andaba mal en su corazón. Me temo que me voy a desinflar esta vez. Estos pequeños son simplemente monstruos. Al escuchar una explosión, el sabio del alma no pudo mantener el estado de su avatar de alma marcial y cayó sin fuerzas al suelo, admito la derrota. La niebla se disipó y todos inmediatamente con una mirada de horror, había un rastro de miedo en los ojos de Chufan y otros. Las comisuras de la boca de Vividon se levantaron, revelando una sonrisa satisfecha. Si este grupo de pequeños hace todo lo posible, me temo que ni siquiera podrán obtener beneficios de contra. Al ver el final de la competencia, Vividon dijo en voz alta. De ahora en adelante, serán mis Spirit Hall. La generación dorada. Papa Shengming. Al escuchar los gritos, Vividon miró al equipo fuera del campo con satisfacción, con ellos, mi plan será más factible. El campo de repente se quedó en silencio y dijo con una sonrisa. Chufan, tú y tu equipo pueden sorprendernos cada vez. Dime, ¿qué recompensa quieres? En este momento, el sistema sonó de repente. Din, desbloquea a la próxima diosa, Xiao Wu. ¿Xiao Wu? Chufan se sorprendió. Desde que dejó el gran bosque de Stardou, no había visto a Xiao Wu. Cuando pensó en la apariencia obediente de Xiao Wu cuando dijo que se casaría con él cuando creciera, sintió una calidez en su corazón y no pudo. Ayuda, pero sonríe. Dado que Uliena y los demás son tan viejos, entonces Xiao Wu ya debería estar en Notting Colleje, Chufan estaba pensando en su corazón y de repente parecía ansioso. Si fuera en Notting Colleje, ese cabrón Tang San debería estar allí también. En Notting Colleje. Pensando en Tang San, Chufan sintió un escalofrío en su corazón. No, tengo que ir a Notting Colleje, de lo contrario, después de que Xiao Wu y Tang San se reúnan, me temo que el cabrón Tang San me engañará. Chufan se recuperó e inmediatamente dijo. Su majestad, yo tenga un favor, espero que su majestad el papa esté de acuerdo. Ahora los miembros del equipo han crecido, y el mando de la batalla de Mana hoy es la mejor prueba. Quiero salir y experimentarme a mí mismo. De repente, todos se sorprendieron. Una sensación de pérdida brotó en el corazón de Baby Dong, mirando a Chufan, estaba llena de desgana. Sabía que si quería convertirse en un hombre extremadamente fuerte, tenía que crecer en la adversidad. Y Chufan es la persona que no le teme a las dificultades ni a los peligros, y se atreve a aventurarse. Ya que te has decidido, te permitiré salir a practicar, pero no olvides que el salón del espíritu siempre te abrirá la puerta, dijo Baby Dong con moderación. Al escuchar que Chufan estaba a punto de irse, Uliena entró en pánico, se apresuró, abrazó a Chufan con fuerza y gritó. Maestro, ¿ya no quieres a Nana? ¿No es bueno para nosotros practicar juntos? Durante este período de llevarse bien, Uliena ya ha considerado a Chufan como un pariente, y se ha acostumbrado a vivir con Chufan inconscientemente. Ahora que escuchó que Chufan se iba, su corazón estaba lleno de desgana y falta de voluntad. Se culpó a sí misma, aunque realmente quería dejar el salón de los espíritus con Chufan, pero su mentor Vividon y su hermano Xie Yue estaban en el salón de los espíritus, por lo que le era imposible dejarlos. Maestro, ¿volverás? Preguntó Uliena llorando. Chufan tocó suavemente la cabeza de Uliena y limpió suavemente las lágrimas de su rostro con la mano. Dijo suavemente. No te preocupes, volveré, tienes que trabajar duro y no ser perezoso. Sí. Uliena asintió. En la víspera de la partida, Uliena y Chufan observaron juntos el cielo lleno de estrellas. Esta noche, Uliena vestía un vestido rosa pálido, que ondeaba al viento, y la luz de la luna se reflejaba en su rostro rubio, lleno de tristeza. Uliena miró la espalda de Chufan, sus amplios brazos y pensó en Chufan, que era como un dios de la guerra cuando fue secuestrada. Recordó a Chufan cuando lo conoció por primera vez. Recordé a Chufan cuando me enfadé, escenas del pasado aparecieron frente a los ojos de Uliena, y fue sólo entonces que Uliena se dio cuenta de que se había enamorado profundamente de él. De repente, Uliena dio un paso adelante y abrazó a Chufan con fuerza por detrás, apoyando la cabeza ligeramente sobre sus anchos hombros, sintiendo en silencio el calor del cuerpo de Chufan. Después de mucho tiempo, Uliena dijo suavemente. Chufan, me gustas y esperaré a que regreses. Chufan giró la cabeza, no habló, pero miró a Uliena con cariño y asintió levemente. Final de este capítulo, capítulo 36 ¿Pueden nacer Fénix Doradas en el Nido de Hierba? La Academia Elemental de Maestros del Alma de Núodin en Notting City, provincia de Fasno, está ubicada en el oeste de Notting City. Después de preguntar a los transeúntes varias veces, Chufan finalmente llegó. Mirando desde la distancia, se podía ver un arco alto erigido. Naturalmente, el arco era incomparable con la Academia de Wundian, pero aún se consideraba alto. Tiene 20 metros de ancho y 10 de alto. Todos ellos están hechos de roca sólida. Hay dos puertas de hierro debajo, que son negras y se puede ver que están hechas de hierro fino de un vistazo. A través de la puerta de hierro, se puede ver un camino principal que conduce directamente al interior. A ambos lados del camino principal, hay varios caminos escalonados. Hay árboles altos a ambos lados de la carretera. En el medio de la puerta arqueada, hay cuatro caracteres grandes, Notting College. Chufan miró a lo largo de la puerta de hierro y de repente encontró a dos personas, una vieja y una joven, de pie frente a la puerta de hierro, como si fueran tuvo una disputa. ¿Qué estás haciendo? ¿Es este un lugar donde pueden venir ustedes, gente del campo? El portero agitó la mano y rugió con disgusto. El anciano tenía el pelo gris y no se atrevió a enojarse con los gritos del conserje, se inclinó y se disculpó rápidamente y dijo con una sonrisa. Hermano menor, venimos de Saint-Sul-Village, y este niño es un trabajo. Estudiante de estudio enviado por nuestra aldea este año. Por favor, míralo. Disculpe, ¿qué procedimientos debemos seguir? No ha sido un estudiante a tiempo parcial durante mucho tiempo, por lo que no puede ser falso. El portero frunció el ceño. Frunciendo el ceño, lleno de dudas, dijo de una manera extraña. Un destello de ira brilló en los ojos de Old Jack, pero aún así apretó los dientes, se tragó su ira y sacó el certificado de Wu-Wun emitido por su yuntao, el diácono del templo de Wu-Wun, y se lo entregó al portero. ¿Blue Silver Grass? Es ridículo nacer lleno de poder del alma. Creo que debes haber falsificado este certificado. Regresando a Old Jack, me temo que es un pueblo de mendigos. Chu-Fan miró a las tres personas frente a la puerta, pensando. De repente, el corazón de Chu-Fan se detuvo. Las comisuras de la boca de Chu-Fan se levantaron lentamente. Hay un anciano y un niño de Olisul Villaje, parece que él es Tan-San. Aunque odia a Tan-San, Chu-Fan no es una persona arrogante e irrazonable. En este momento, Tan-San no valía la pena. La mejor manera de enseñar a una persona es hacerle saber la brecha consigo mismo y destrozar su cognición una y otra vez. Este es el principio de matar personas y matar los corazones de las personas. Chu-Fan ignoró a Tan-San y los demás, y caminó directamente hacia la puerta de hierro. Hoy, Chu-Fan lleva una hermosa túnica roja con hilo dorado tatuado en su cintura, rebosante de noble temperamento. Hace que Tan-San y el maestro Jack sientan envidia. No pequeño-San, cuando te conviertes en un maestro del alma, también puedes vivir este tipo de vida. Dijo el viejo Jack. Al escuchar esto, Tan-San mostró aún más envidia en su rostro. Abrió la boca y miró fijamente a Chu-Fan, y su determinación de convertirse en un maestro del alma se volvió más determinada. Abuelo Jack, definitivamente me convertiré en un maestro del alma. Maestro del alma. Un pobre fantasma que todavía quiere convertirse en un maestro del alma, piérdete, nuestro Notting Colleje no es un buen salón. Al ver la hermosa ropa de Chu-Fan, el portero despreció aún más a Tan-San. Tan-San miró fijamente al portero con los ojos rojos. Apretó los dientes y estaba extremadamente enojado. Estaba tan insultado que no podía superar su ira. Preparó un juego de trampas mano, empujó la ventana para mirar la luna, y llamó al portero para comer mierda. Chico apestoso, estás buscando la muerte. Es tan vergonzoso ser molestado por un niño como este. El portero no pudo soportarlo y agitó su mano hacia Tan-San. En este momento, una voz vino desde detrás de Tan-San. Espere un minuto. El portero echó un vistazo y vio a un niño que venía por detrás. No era otro que Chu-Fan. Chu-Fan caminó hacia arriba. En el momento en que el portero hizo su movimiento, pensó que si Tan-San era ahuyentado por el portero, entonces, ¿cómo castigaría su corazón, y luego dio un paso adelante para detener el comportamiento del portero? Mirando más de cerca, Tan-San pudo ver claramente que cada puntada e hilo de la túnica roja en el cuerpo de Chu-Fan era extremadamente delicado, dorado el dragón bordado con rayas es extremadamente vívida, como si cobrara vida. En este momento, los ojos de Tan-San se enderezaron, no podía entender por qué este niño de su edad podía usar un disfraz tan hermoso. ¿Por qué sólo tengo un padre que bebe todo el día? Incluso tienes que cocinar tus propias comidas. El conserje enfurecido ya estaba deslumbrado por la ira, sin importar cuál fuera el estado de Chu-Fan, se sentía extremadamente avergonzado de que un niño se burlara de él. Pregunto. Chico, ¿quién eres tú, te atreves a entrometerte en mis asuntos? Chu-Fan le entregó un certificado al portero y dijo. También nací con todo el poder del alma, ¿puedo también fingir? El portero miró a Chu prueba de alma marcial de Fan, vi lo que estaba escrito en él. Wu-Wun. Kinglian. Nivel 20 congénito con pleno poder del alma. De repente, se liberó un rastro del poder del alma de Chu-Fan y una coerción envolvió la cabeza del portero. De inmediato, el portero sólo sintió una coacción aterradora que lo dejó sin aliento. ¿Quién diablos es este niño? ¿Cómo podría desatar una presión tan aterradora? Antes de irse, Chu-Fan sabía que se requería un certificado para la admisión, y que no estaba en el salón del espíritu por nada. Preparado mucho antes de la salida. Es sólo que Chu-Fan suprimió deliberadamente el poder del alma, no el nivel innato 99, sino el nivel innato 20. Después de sentir la coerción incomparable, el conserje quedó extremadamente conmocionado y no se atrevió a ser arrogante nuevamente. En su opinión, Chu-Fan se destacó por Tang-San, pero ahora parecía que incluso el Tang-San que parecía un mendigo frente a él no podía ser provocado por sí mismo. Pero el hecho no es el caso, Chu-Fan simplemente no quiere que Tang-San se vaya, para poder darle una mejor lección. El conserje abrió la puerta rápidamente, sabiendo que Chu-Fan frente a él no podía ser provocado por sí mismo, la ira en su rostro se convirtió en adulación, asintió, hizo una reverencia y dijo. Maestro, por favor, entre. Chu-Fan entró, Tang-San todavía estaba parado allí, moviéndose, no se atreve a moverse. Como jefe de la aldea, Old Jack aún sabe cómo leer sus palabras. Por la expresión del portero, se puede ver que el niño frente a él es muy bueno en fuerza y estado, por lo que sólo puede obtener su favor. Y entrar en la academia. Apresuradamente agitó las manos y dijo. Pequeño-San, entra con este amiguito, pero debe ser obediente. Tang-San miró a Chu-Fan, asintió y entró. Sabía que el niño frente a él era muy fuerte. Jack le dijo a Tang-San algunas palabras más antes de irse. Al entrar a Notting Koyeje, en este momento, Tang-San lo persiguió. Espera un minuto. Llamó Tang-San para detener a Chu-Fan. Chu-Fan miró a Tang-San y dijo con frialdad. ¿Qué pasa? Bueno, gracias ahora mismo. Dijo Tang-San tímidamente, tocándose la cabeza. Creo que entendiste mal, no te estoy ayudando, respondió Chu-Fan con frialdad, aún sin una sonrisa en su rostro. Los dos están llenos de poder del alma, interesantes e interesantes. Al escuchar la voz, Chu-Fan levantó la cabeza. Vi a un hombre de mediana edad con una constitución mediana y un poco delgada que ya había caminado junto a ellos. Parece que esta persona tiene unos cuarenta o cincuenta años, con el pelo corto de una pulgada, y su apariencia no es sobresaliente. Sostiene un cuaderno grueso con las manos detrás de la espalda, pero tiene un temperamento especial en su cuerpo. Entre al abrir y cerrar los ojos, parece haber un poco de pereza y decadencia. Chu-Fan sabía que esta persona debería ser el cabrón más molesto del continente de Uluo que abandonó a Vividon Yush y Aogan. Final de este capítulo, capítulo treinta y siete rechazando al maestro. Al ver al hombre de pelo corto, el conserje rápidamente saludó y dijo, maestro. Chu-Fan estaba aún más seguro cuando escuchó la dirección del conserje, que el hombre de mediana edad frente a él era la persona que odiaba, Yush y Aogan. El maestro miró al portero de soslayo, pero lo ignoró. Dirigiéndose a Tang San, dijo, muéstrame el certificado del palacio de Wu-Un. Al ver al conserje dominante, Tang San asintió y se inclinó ante el hombre de mediana edad que tenía delante. Basta mostrar que este maestro tiene un estatus e identidad extraordinarios en la escuela. Sin la menor vacilación, el conserje le entregó el certificado emitido por Wu-Un Dian. El maestro miró el certificado de espíritu marcial de Tang San y sus ojos se posaron nuevamente en Tang San, mirando de arriba abajo con cuidado. La mirada del maestro no es aguda, pero Tang San tiene la sensación de ser visto. El maestro tomó el certificado de alma marcial de Chu-Fan de la mano del portero y vio información escrita de manera concisa en el certificado. Fan de Chu, Wu-Un King Dian. El nivel de poder del alma 20 está innatamente lleno de poder del alma. Originalmente, el maestro se sorprendió cuando vio la prueba de Tang San, pero ahora ver el vigésimo rango innato de Chu-Fan refrescó aún más su cognición. 20 niveles de poder innato del alma. El maestro no pudo evitar gritar. Inmediatamente, el maestro puso una mirada de sorpresa en su rostro. Miró a Chu-Fan con ojos aún más extraños, como si mirara a un monstruo. No esperaba que naciera un niño con todo el poder del alma en el nivel 20. ¡Qué sorpresa! Debo convertirlo en mi objeto de investigación. Ven conmigo. En este momento, el maestro miró a Chu-Fan como si fuera un bebé, la sonrisa en la cara le da a la gente una sensación de temor. Al ver la extraña sonrisa del maestro, Chu-Fan se llenó de disgusto, se sintió enfermo por un tiempo y dio unos pasos hacia adelante, sin querer quedarse demasiado cerca de él. El maestro no notó la extrañeza de Chu-Fan, tomó la mano de Tamsan y caminó hacia adelante. Maestro, gracias. Dijo Tamsan al maestro. Maestro, no soy un maestro de la academia. Solo soy un residente que come y bebe en la academia. Eres igual que ellos, llámame maestro. El maestro miró a Tamsan y dijo rotundamente. Comer y beber, ese es realmente el caso, una sonrisa burlón abrió en el corazón de Chu-Fan. No piensa que el maestro sea modesto, de hecho, el maestro es una persona que come y bebe, y es completamente hipócrita. Tamsan, debes recordar que los significados de maestro y maestro son muy diferentes, así que no lo llames mal en el futuro. A menos que, a menos que realmente me convierta en tu maestro. ¿Cultivar el espíritu marcial? Preguntó Tamsan. El maestro se detuvo y se paró cara a cara con Tamsan, ¿entonces te gustaría? Tamsan, naturalmente, también se detuvo, mirando las vicisitudes del maestro frente a él. No habló, ni asintió ni se negó. En cambio, miró al maestro sin pestañear. El maestro miró los ojos aturdidos de Tamsan, y una sonrisa apareció en su rostro, efectivamente, él es un chico inteligente. Hay dos significados en no hablar, el significado es no negarse a toda prisa, para no ofender al maestro, y el segundo es cuestionar al maestro con acciones, ¿por qué debería adorarte como mi maestro? Aunque no sé qué es el poder innato del alma completa, no importa el asombro de su yuntao, el diácono del templo de Wu o el maestro, puedo estar seguro de que definitivamente lograré cosas extraordinarias en el futuro. El maestro levantó la mano y frotó la cabeza de Tamsan, talento extraordinario y tan inteligente, parece que debería ser persistente una vez. ¿Cómo decirlo, también eres el tercer espíritu gemelo en estos cien años? Escucha escuchar las palabras del maestro, Tamsan se sorprendió, su mirada hacia el maestro cambió repentinamente y había una mirada de sorpresa e incertidumbre en sus ojos. El maestro sonrió y dijo, ¿no eres extraño? ¿Por qué puedo saber que son almas marciales gemelas? Mientras hablaba, el maestro agitó el certificado en su mano. Debido a este certificado, puede ser difícil para otros ver las fallas, pero si no puedo verlo, entonces no merezco el título de maestro. Innato el tamaño del poder del alma es directamente proporcional a la calidad del alma marcial. Una simple hierba azul plateada no puede satisfacer tu poder innato del alma, así que estoy seguro de que tienes otra alma marcial. ¿Qué hay de él? Tamsan señaló a Chu frente a él. Fan, sus ojos lo siguieron. El poder de su alma es más alto que el mío, y él nació lleno de poder del alma. ¿Podría ser que él también es un alma marcial gemela? El maestro recordó a Chu-Fan que caminaba frente a ellos. Para Chu-Fan, él el maestro no podía ver claramente en absoluto. Chu-Fan parece tener demasiados misterios, lo más importante es que no se gusta a sí mismo. Tu nombre es Chu-Fan. También debes tener almas marciales gemelas. El maestro sonrió, fingiendo ser un experto y le preguntó a Chu-Fan. Tengo almas marciales gemelas, ¿pero qué tiene esto que ver contigo? Chu-Fan dijo con frialdad. Para Yush y Aogan, Chu-Fan lo odiaba más, no le gustaba ni buscaba algunos beneficios de él como pensaba Tamsan. Naturalmente, no dará buena cara. En este momento, el maestro miró a Chu-Fan y Tamsan y dijo. Ja ja ja, aunque mi poder espiritual es bajo, todavía tengo ciertos logros en el estudio de los espíritus marciales. Me atrevo a decir que no hay nadie en el mundo. Mundo que es mejor que yo. Comprendan las almas marciales, Tamsan, Chu-Fan. Aunque tienen almas marciales gemelas, no saben cómo cultivarlas. En este momento, el maestro levantó la cabeza con una expresión orgullosa en su cara. Entonces, ¿estás dispuesto a adorarme como tu maestro? Puedo asegurarte que sólo confiando en mi teoría de Wu-Wun puedes volverte más fuerte. No quiero, se negó fríamente Chu-Fan. Para aquellos a quienes odia, definitivamente no aceptará ningún beneficio. Sin mencionar que el maestro no será de ninguna ayuda para Chu-Fan, que tiene 99 poderes del alma. No me interesa tu teoría. Hablar de teoría sin fuerza no es más que autoengaño. Inmediatamente, el maestro miró a Chu-Fan con sorpresa. En todo el mundo, cuántas personas quieren ser mis discípulos, pero todos son rechazados por mí. Ahora tomo la iniciativa de arrojar ramas de olivo, pero Chu-Fan los ignora. El maestro sacudió la cabeza y dijo con pesar. ¿De verdad no quieres? Si quieres ser claro, nadie en este mundo puede desarrollar el potencial de tu alma marcial excepto yo. La teoría es sólo hablar en papel y no tiene ningún efecto real. Fuerte y puedes desarrollar tu alma marcial al extremo, ¿por qué ni siquiera alcanzas el nivel 30? ¿No puedes alcanzarlo? ¿De verdad crees que sabes mucho? Con la pequeña teoría que sabes, ¿eres digno de llamarte maestro? Se burló Chu-Fan. Inmediatamente, el rostro del maestro estaba lívido y se enojó por la vergüenza. El alma marcial mutó, haciéndome incapaz de atravesar el nivel 30 en esta vida, este siempre ha sido mi dolor más profundo. Nacido originalmente en la familia Blue Lightning Tyrannosaurus Rex, si no fuera por la mutación de su alma marcial, definitivamente sería un rey del alma en este momento, disfrutando de un honor sin fin. Pero ahora que Chu-Fan lo mencionó, el maestro sólo sintió que había sido insultado sin piedad. Las personas que han tenido defectos desde la infancia son vanidosas en sus corazones, pero este tipo de vanidad no es la vanidad después de ser fuerte, sino la vanidad causada por un complejo de inferioridad extrema. Y esa persona es a menudo la persona que es más probable que odie a los demás. Está bien, está bien, ya que crees que no soy digno, entonces quiero saber, ¿cuánto sabes sobre Wu-Un? El maestro se enojó y preguntó con los dientes apretados. Final de este capítulo, capítulo 38 Yo, Chu-Fan, he actuado toda mi vida, ¿por qué necesito explicártelo? El maestro no cree que Chu-Fan, un mocoso, sepa más que él. He estudiado la teoría de las almas marciales durante 30 o 40 años, sé tanto como un niño. El maestro ya ha decidido que si no puede explicar por qué, debe darle una lección a Chu-Fan para desahogar su odio. Como fanático veterano de Douluo, Chu-Fan ha visto a muchos compañeros de Douluo y está familiarizado con varias teorías de maestros del alma. Incluso se dice que su entendimiento está muchas versiones por delante del maestro. Cuando se trata de teoría, digo segundo, y nadie se atreve a decir primero. Chu-Fan sonrió y dijo. Primero, la edad del anillo del alma sólo se limita a la gente común, pero si tienes una condición física lo suficientemente fuerte, puedes absorber por completo el anillo del alma que excede el límite de edad. La fuerza del alma el anillo también se refleja en tu propia fuerza. B. ¿Cómo puedes probarlo? El maestro miró a Chu-Fan y preguntó. Chu-Fan sonrió y continuó. En realidad, tu alma marcial mutada no está exenta de posibilidades de avance. Si encuentras una bestia de alma más feroz para tu primer anillo de alma y la absorbes dentro del límite de años, la segunda alma el anillo también es absorbido por el límite de los años, creo, el alma marcial mutante de tu Lulignin Tyrannosaurus Rex tiene más potencial que esto. Continuó Chu-Fan. El maestro miró a Chu-Fan con sorpresa, no esperaba que Chu-Fan dijera esas palabras. Esto es similar a sus diez mejores espíritus competitivos. Chu-Fan tiene razón, pero ¿cómo puede ser tan fácil encontrar el último anillo de espíritu de bestia? Su tribu lo expulsó y nadie lo ayudó a cazar a la bestia del alma. ¿Cómo puedo encontrar una bestia del alma con un límite de edad alto? El maestro miró a Chu-Fan e inmediatamente liberó su espíritu marcial. Vi aparecer dos anillos de alma en el cuerpo del maestro, uno blanco por diez años y otro amarillo por cien años. Un espíritu marcial como un cerdito apareció frente a Chu-Fan y Tang-San. Luego le dijo lentamente a Chu-Fan. Mi espíritu marcial se llama Lugo-San-Pao, tienes razón, si de acuerdo con lo que dijiste, la primera configuración del anillo del alma de mi Lugo-San-Pao tiene 400 años, y la segunda configuración del anillo del alma tiene 400 años. La configuración del anillo del alma es de 700 años, por lo que mi Lugo-San-Pao definitivamente podrá ir más allá. Pero, ¿qué tan difícil es cazar y matar a una bestia del alma así? Mi alma marcial mutante no es fuerte en el ataque, así que no puedo matarlo este tipo de bestia del alma. En este momento, Chu-Fan se rió. Es por eso que dije que las teorías son sólo teorías, y son de poca utilidad en el combate real. Aunque tienes teorías, si te conviertes en mi maestro, si mi espíritu de loto necesita una bestia del alma que tiene cientos y miles de años, ¿cómo puedo cazarla? ¿Confías en tu Lugo-San-Pao? Chu-Fan miró al maestro y preguntó. Tan pronto como salieron estas palabras, el gran maestro se quedó sin palabras. Tang-San también miró a Chu-Fan en estado de shock, no entendía por qué Chu-Fan sabía tanto. En segundo lugar, además del espíritu de la bestia y el espíritu del alma, existe un tercer tipo de espíritu en el mundo. Cuando el maestro escuchó esto, inmediatamente dijo. Imposible, ¿cómo podría haber otros espíritus marciales en el mundo? Chu-Fan sonrió, su rostro estaba lleno de desprecio y dijo. La ignorancia no es la capital de la confianza en sí mismo. En el mundo, también hay un tipo de alma marcial. Usan un cierto órgano del cuerpo humano como alma marcial. Este tipo de alma marcial se llama alma marcial ontológica. Ontología alma marcial. El maestro parecía sorprendido. Había leído en libros antiguos que alguien usó los ojos como un alma marcial, pero él mismo nunca lo había visto y pensó que era una mutación del alma marcial. El maestro miró la sonrisa en Chu-Fan. Cara, como si hubiera una sonrisa en su rostro. Inumerables bofetadas lo abofetearon en la cara. En su investigación sobre la competitividad de los diez núcleos de las artes marciales, una vez señaló claramente que sólo hay almas marciales de bestias y almas marciales de armas en este mundo, y nada más. ¿Podría ser que mi investigación durante tantos años sea todo una broma? Pero, ¿cómo Chu-Fan lo supo cuando era niño? El maestro se sobresaltó, lleno de perplejidad. Al ver los ojos apagados del maestro, Chu-Fan estaba sorprendido las comisuras de su boca ligeramente hacia arriba, parece que su efecto se ha logrado. Sólo quiere frustrarlo en el lugar donde el maestro está más orgulloso y hacerlo dudar por completo de su propia vida. Esto es asesinato. Chu-Fan continuó. En tercer lugar, absorber anillos espirituales no necesariamente tiene que absorber el mismo atributo. Los anillos de alma de diferentes atributos pueden tener diferentes efectos en el espíritu marcial de uno. Cuarto, quinto, décimo, Chu-Fan dijo uno por uno. En este momento, el maestro quedó atónito en su lugar. Estaba profundamente conmocionado por las palabras de Chu-Fan. ¿Cómo podría este niño, que sólo tenía seis años, saber tanto? En este momento, tanto el maestro como Tan-San miraron a Chu-Fan en estado de shock. No esperaban que Chu-Fan tuviera una visión tan profunda de Wu-Un. Aunque Tan-San no entendió lo que dijo Chu-Fan, pero al ver la expresión de sorpresa en el rostro del maestro, supo que Chu-Fan no era simple. En su opinión, un maestro que puede decir de un vistazo que es un alma marcial gemela ya es muy fuerte. Una persona que es admirada por todos los maestros sólo puede demostrar que esta persona es más fuerte que el maestro. Pero Tan-San no pudo entenderlo. No hay mucha diferencia de edad entre Chu-Fan y yo, pero Chu-Fan no sólo usa ropa digna y lujosa, sino que también tiene muchas opiniones sobre la teoría de Wu-Un. Incluso el poder del alma también está innatamente lleno de poder del alma, pero Chu-Fan está a diez niveles por encima de él. Incluso el conserje a su lado escuchó con gusto. Un mentiroso como un maestro puede convertirse en un invitado de honor en su academia. Desde el punto de vista de Chu-Fan, puede convertirse en un invitado de honor en cualquier lugar. Además, Chu-Fan es tan joven, el futuro es ilimitado. Este es el verdadero maestro de la primera teoría. Ese maestro es arrogante todos los días, sólo un holgazán. Además, ¿crees que tú, un alma marcial mutada, eres digno de ser mi maestro? Chu-Fan levantó la voz deliberadamente. Con un tono claro, preguntó con frialdad. El maestro miró a Chu-Fan, que hablaba con elocuencia, su corazón estaba lleno de horror e incluso su respiración se puso temblorosa. Después de tantos años, la teoría de la que estoy orgulloso no es tan buena como la de un niño. Jeje, las piernas del gran maestro estaban flojas y cayó al suelo. A veces reír, a veces llorar. Las teorías que dijo Chu-Fan hace un momento permanecieron en sus oídos una por una, como una flecha acilada que atravesó profundamente su corazón. Al ver la apariencia del maestro, Chu-Fan tenía una sonrisa en su rostro. Al ver la apariencia abatida de Yushya Ogan, no pudo evitar sentirse mejor y caminó hacia adelante tarareando una pequeña canción. En este momento, Tan-Shan siguió. Chu-Fan, ¿puede ser mi maestro? Tan-Shan miró a Chu-Fan, que era una cabeza más alto que él, y preguntó. Así como él no es digno de ser mi maestro, tú tampoco eres digno de ser mi discípulo, Chu-Fan señaló a Yushya Ogan, que estaba desplomado en el suelo sin expresión, y dijo con frialdad. ¿Quiero saber por qué? Tan-Shan miró a Chu-Fan y preguntó. Chu-Fan sonrió y dijo. ¿Por qué, por qué yo, Chu-Fan, tengo que explicarte lo que he hecho toda mi vida? Si no estás convencido o si te sientes insultado, puedes desafiarme. Ir adelante. Tan-Shan miró a Chu-Fan, que se iba, y apretó los puños. Final de este capítulo, capítulo 39 no pueden ser amigos, solo pueden ser enemigos. Chu-Fan sabía que Tan-Shan se había dado cuenta de su propia fuerza, por lo que decidió reconocerse a sí mismo como un maestro en el calor del momento. Incluso si no odiara a Tan-Shan, no lo aceptaría. Tan-Shan originalmente quería aceptar ser discípulo de Yushya Ogan. Después de ver que había terminado de abusar de Yushya Ogan, fue en contra de su intención original y se eligió a sí mismo. Tal persona con un corazón inestable, ¿quién sabe si se venderá a sí mismo para obtener ganancias en el futuro? Además, ya odiaba a Tan-Shan. Si no puedes aceptar el favor de la persona que odias, igualmente, la persona que odias nunca obtendrá ningún beneficio de ti. Con una cara caliente pegada a un trasero frío, Tan-Shan solo sintió que su autoestima estaba herida, y la mirada que miró a Chu-Fan cambió de admiración a resentimiento en un instante. Artículo 3 del esquema general de Xuantian Baolu. Asegúrate de que el oponente sea un enemigo. Mientras tenga una forma de matarlo, no muestres piedad, de lo contrario solo se agredará problemas a sí mismo. Chu-Fan, ya que no podemos ser maestros y aprendices, tampoco podemos ser amigos, así que solo podemos ser enemigos. Última vida. Tan-Shan es miembro de la secta Tan y sus métodos son extremadamente crueles. En esta vida, cuando llegó a este nuevo continente, además del espíritu marcial Blue Silver Grass, también tenía un martillo, pero nunca esperó que lo despreciaran tanto. Tan-Shan apretó los puños, sus ojos eran hostiles a Chu-Fan y maldijo en su corazón. Chu-Fan, un día, te superaré y te haré saber lo que se siente ser intimidado. Al escuchar esto, el maestro se levantó lentamente y miró a Chu-Fan, que se había ido. Chu-Fan, he escrito este rencor. ¿Quieres derrotarlo? De repente, una voz vino desde detrás de Tan-Shan. Tan-Shan se dio la vuelta y vio al maestro parado detrás de él, que también odiaba a Chu-Fan como él mismo. Asintió hacia el maestro. Tan-Shan, ¿estás dispuesto a adorarme como tu maestro? Mientras estés dispuesto a adorarme como tu maestro, un día, te dejaré superar a ese santurrón de Chu-Fan. Dijo el maestro pesadamente. Al ver la iniciativa del maestro de invitar, Tan-Shan asintió. Maestro, estoy dispuesto. Un día, lo pisotearé y haré que se arrepienta de lo que hizo hoy. Tan-Shan sabía que el maestro frente a él conocía el secreto de sus espíritus gemelos con sólo una prueba, teórica. El conocimiento es suficiente, de lo contrario, no sería honrado como maestro por el mundo del maestro del alma. Cuando llegué a la escuela, no tenía una buena opción. Lo que más necesito ahora es teoría, el poder de un maestro no se puede impartir a un aprendiz, lo que se imparte es el conocimiento. Al escuchar una explosión, Tan-Shan dio un paso atrás, ampliando la distancia entre él y el maestro, y luego, arrodillándose en el suelo, se inclinó respetuosamente tres veces ante el maestro. Maestro, por favor, acépteme como aprendiz, el maestro sonrió y levantó a Tan-Shan. Buen chico, no te preocupes, te enseñaré todo lo que he aprendido en mi vida. Vamos, te llevaré a la oficina de asuntos académicos para informar. El maestro jaló a Tan-Shan y caminó hacia la academia. Notting Junior School Master Academy no es tan grande como parece, está dividida en tres áreas, el edificio principal de enseñanza, el patio de recreo y el edificio de dormitorios en el lado este del patio de recreo. La universidad implementa una gestión cerrada, incluso si su casa está cerca de la universidad, los estudiantes deben permanecer en la universidad y aceptar la gestión unificada. También fue por esto que el conserje se atrevió a ser tan arrogante y dominante. Chufan llegó al edificio principal de enseñanza. En el primer piso estaba la oficina de asuntos académicos. Había un maestro de unos 60 años que era responsable de recibir a los nuevos estudiantes. También había dos maestros jóvenes menores de 30 años para ayudarlo. Chufan originalmente era guapo, pero estaba decorado con un conjunto de ropa lujosa, que resaltaba aún más su elegancia y nobleza. Tan pronto como cruzó la puerta, atrajo la atención de los tres. Bajo la atenta mirada de los tres, Chufan puso el certificado de Wu-Wun sobre la mesa. Revise los procedimientos de admisión, el maestro de 60 años levantó hábilmente los anteojos para leer sobre la mesa, tomó el certificado de alma marcial de Chufan y lo miró. Fan de Chu, Wu-Wun Kinglian. Poder de alma completo congénito nivel 20. De repente, las manos del maestro que sostenía el certificado temblaron ligeramente y miró a Chufan con sorpresa. Sabía que un niño con un poder de alma y nato de 20 niveles tendría logros inconmensurables en el futuro. Tal persona debe ser el orgullo de la academia. El maestro entregó el certificado a los dos maestros de mediana edad para que hicieran los trámites de admisión. Emocionado, le dijo a Chufan. Chufan, teniendo en cuenta el nivel de poder de tu alma, la academia decide tentativamente que ingreses al último grado. ¿Quieres estar en la clase 1 o en la clase 2? Elijo un estudiante de trabajo y estudio. Chufan dijo con calma, sacó algunas monedas de alma de oro de sus manos y las puso sobre la mesa. Por favor, maestros, ayúdenme a administrar a los estudiantes de trabajo y estudio. Había una verdad eterna de que el dinero puede hacer que los fantasmas se perviertan. Antes de venir a Notting College, también llevaba consigo algunas monedas de oro de la alma. Inmediatamente, los tres maestros se sorprendieron aún más y miraron a Chufan con los ojos muy abiertos. Si eres tan rico, ¿por qué quieres ser un estudiante de estudio y trabajo? ¿Es para experimentar la vida universitaria? ¿Realmente lo has pensado bien? Convertirse en un estudiante de estudio y trabajo significa que un maestro se encargará de que trabajes como estudiante de estudio y trabajo. ¿Puedes aceptar esto? Mirando las brillantes monedas doradas del alma sobre la mesa, los tres los maestros no pudieron evitar suspirar. El salario de un año ni siquiera tiene una sola Golden Soul Coin, pero Chufan frente a él, con un movimiento de su mano, tiene seis Golden Soul Coins. Cuando Chufan sacó la moneda de oro del alma, uno de los maestros vio que había una tarjeta negra en la bolsa de Chufan. En la provincia de Fask, la tarjeta negra es un símbolo de riqueza, e incluso el director nunca la tuvo. Parece que Chufan provenía de la familia de un rico hombre de negocios y poseía una riqueza inconmensurable. Mirando la moneda dorada del alma sobre la mesa, los tres maestros fueron tentados, pero debido a la dignidad del maestro, no la tomaron. Chufan. Solo haz lo que te digo. Dijo Chufan. Él sabe que los estudiantes de estudio y trabajo deben manejar el trabajo para la universidad, y la universidad les dará una cierta cantidad de remuneración en consecuencia, al igual que el programa de estudio y trabajo en el mundo real. Después de completar los trámites rápidamente, el joven maestro puso una tarjeta sobre la mesa, Chufan, felicidades por ingresar a Notting College como estudiante de estudio y trabajo. Tu dormitorio para estudiantes de estudio y trabajo está en la habitación 7 del edificio de dormitorios. Fan tomó la tarjeta, echó un vistazo. Nombre. Chufan. Clase. Estudiantes de estudio y trabajo. Sosteniendo la tarjeta, Chufan se dio la vuelta y caminó hacia el dormitorio con una mirada complicada en sus ojos. Los estudiantes de estudio y trabajo son iguales a ellos en el mundo real, excepto que en el mundo real, se les llama programas de estudio y trabajo. Después un tiempo, una escuela secundaria al hombre de mediana edad también llegó a la oficina de asuntos académicos con un niño. Director Su, este es un estudiante de trabajo y estudio enviado por Ori Sul Villaje este año, ayúdelo a registrarse. Dijo el hombre de mediana edad. Maestro, ¿por qué está aquí? Realmente es un visitante raro. Siéntate. El director Su dijo con una sonrisa en toda su cara. El maestro negó con la cabeza, de ninguna manera. Luego le dijo a Tamsan. Te registras aquí, estos maestros te enseñarán cómo hacerlo, iré primero y volveré a ti más tarde. Tamsan asintió y dijo respetuosamente. Adiós, maestro. El niño es Tamsan, y el hombre de mediana edad es el maestro de Tamsan, el maestro que todos llaman. Sin embargo, parece que en Notting College, el maestro no es digno de su nombre y no ha recibido el debido respeto. El el maestro parece ser también sé que después de explicar, me fui a toda prisa. Fin de este capítulo, capítulo 40 no me molestes de ahora en adelante. Los dos jóvenes maestros al lado del director Su no son tan cultos como el director Su, uno de ellos miró el certificado del Spirit Hall y dijo con sarcasmo. Tamsan, como maestro de la academia, lo tengo. Es necesario recordarte que el maestro no se reconoce casualmente, no importa si te has graduado de la academia o no, solo puedes reconocer a un maestro, de lo contrario serás tolerado por el mundo. El director Su miró al joven maestro al lado. Él le dijo. Maestro, aunque su personalidad es un poco rara, pero es invencible en términos de Woon. Tu Woon es Blue Silver Grass, así que no hay nada de malo en adorarlo como tu maestro. Bueno, esto es lo tuyo, ve al dormitorio. Gracias. Después de recibir las cosas que le entregó el director Su, Tamsan se dio la vuelta y salió de la oficina de asuntos académicos después de saludar. La voz del joven maestro se escuchó vagamente. El gran maestro es realmente invencible, pero es solo una teoría. Recuerdo su declaración sobre la competitividad de los diez núcleos de Woon, que es simplemente demasiado ridícula. Un payaso, todos lo toman como una broma. Oficina, Chu Fan ya había llegado al dormitorio. Solo hay un edificio de dormitorios, que es muy fácil de encontrar. Todos los estudiantes y profesores viven aquí. En el continente de Uluo, hay muy pocos maestros del alma, especialmente en una ciudad remota como Nwodin. Es precisamente porque los maestros del alma son raros que los maestros del alma son muy respetados en el continente de Uluo. Gran parte del ejército nacional también está compuesto por maestros del alma. El número de estudiantes y profesores en Notting College no es grande, y un edificio de dormitorios puede acomodarlos por completo. Hay siete dormitorios para los estudiantes. Los estudiantes de la Academia Elemental Sulmaster todavía son jóvenes. La academia permite que los estudiantes de cada grado vivan en un dormitorio grande, y los estudiantes de cada grado de la Academia Elemental Sulmaster de Nwodin ya no son más de 100,000. Unas 40 personas. De esta manera, es conveniente administrar. Los tres pisos inferiores del edificio de dormitorios albergan siete grandes dormitorios donde viven los estudiantes, y cada dormitorio tiene una persona a cargo. Quise es un lugar especial para que vivan los estudiantes que trabajan, y las condiciones son naturalmente las peores. Después de todo, la universidad no es un salón filantrópico y aunque las tasas de matrícula para los estudiantes de estudio y trabajo están reducidas o exentas, el trato no puede ser tan bueno como el de los estudiantes comunes. Otra característica del Quise es que es mixto. No importa en qué grado estés, mientras seas un estudiante de estudio y trabajo, sólo puedes vivir aquí. Tan pronto como Chufan caminó hacia la puerta de Quise, escuchó ruidos provenientes del interior, la puerta estaba entreabierta y miró hacia adentro. Vi una habitación espaciosa de casi 300 metros cuadrados, con un total de 50 camas esparcidas aquí y allá, pero sólo había camas y sólo 11 camas con ropa de cama. El ruido lo hacían 7 u 8 niños de entre 8 y 12 años. Chufan miró a su alrededor, pero no encontró a Xiaowu. Parece que todavía no ha llegado, entremos y esperemosla, Chufan abrió la puerta y entró. Los niños que estaban hablando volvieron la mirada hacia él, y uno de los niños mayores lo miró. Mira, camina hacia él. Este niño tiene aproximadamente la misma altura que Chufan, y es uno de los mejores de las siete casas. Su figura es bastante corpulenta a su era. Cuando se acercó a Chufan, lo miró con una sensación de amenaza e interrogación, y dijo. ¿Un nuevo estudiante de estudio y trabajo? ¿Conoces las reglas de Quise? No interés, vino a Notting Coyaje sólo para capturar a Xiaowu. Frente al niño que se acercaba, lo ignoró. Mi nombre es Wang Shen, Wu un es Zanu, y el futuro maestro del alma de guerra también es el líder aquí. Chico, ¿cómo te llamas? ¿Qué es Wu un? Preguntó Wang Shen en voz alta. Piérdete. Dijo fríamente Chufan. Aunque las moscas no pueden lastimarse, no lo soportan como una molestia. En opinión de Chufan, Wang Shen ahora es como una mosca, molesto. Wang Shen puso una mirada de sorpresa, estaba acostumbrado a ser el jefe de Quise entre semana, y todo lo que escuchaba eran halados de sus subordinados, pensó que Chufan lo obedecería obedientemente como todos los demás. Pero Chufan en realidad se regañó a sí mismo. Inmediatamente, Wang Shen apretó los puños con fuerza y se quitó la camisa, revelando su figura corpulenta. Chico, ¿cómo te atreves a hablarme así? Te lo haré saber hoy qué sucede si me enojas. A los niños les gusta más la emoción. Al ver a Chufan desobedecer al jefe, también abucheó. Jefe, golpéalo y hazle saber las reglas de Quise. Inmediatamente, Wang Shen apretó los puños y corrió hacia Chufan como un tigre que desciende de una montaña. En su opinión, aunque Chufan tenía aproximadamente la misma altura que él, en términos de fuerza física, definitivamente no era tan bueno como él. Junto con la piel clara de Chufan, debe ser mimado entre semana, y es posible que ni siquiera pueda resistir un golpe de sí mismo. Chufan sólo quiere vivir una vida simple y feliz con Xiao Wu, y se lo tomará con calma. No quiero encontrar demasiados problemas en mi futura vida universitaria, ya que este jefe me está molestando sin cesar, entonces haré de él un ejemplo y le enseñaré una lección. Dije, sal. Chufan miró a Wang Shen, que corría hacia él, y dijo en un tono más frío. El cuerpo liberó un rastro de majestuoso poder del alma. De repente, una coerción aterradora golpeó, el corazón de Wang Shen lanzó un aliento de muerte, su cuerpo parecía estar fuera de control y golpeó el suelo con fuerza con una explosión. Ojos llenos de terror. En este momento, los niños ruidosos también contuvieron la respiración y la audiencia guardó silencio. Abrió mucho los ojos y miró a su jefe, que por lo general yacía en el suelo temblando. En este momento, todos conocían el terror de Chufan. Bang. Todos se arrodillaron en el suelo o al unísono y dijeron al unísono. Jefe, a partir de hoy, eres el jefe de nuestro Kise. Al igual que los otros niños, estaban medio arrodillados, con los ojos llenos de horror. Y en un instante, hubo un rayo de esperanza. Jefe, de acuerdo con las reglas de Kise, quien sea más fuerte es el jefe, los ojos de Wang Shen brillaron con una luz complicada. En su opinión, la fuerza de Chufan era más fuerte que la de los estudiantes mayores, pero no más débil. Si se convierte en el jefe, la vida de Kise definitivamente será mejor en el futuro. Wang Shen continuó. Jefe, me disculpo por mi comportamiento en este momento. Lo siento. Es solo que cada estudiante de estudio y trabajo que viene aquí tiene que enfrentar esto. Nosotros, los estudiantes de estudio y trabajo, somos menospreciados por otros estudiantes, así que debemos unirnos. Solo espero que tú, el recién llegado, puedas unirte a nosotros, Chufan dijo sin ningún cambio en su rostro, recuerda, no me molestes en el futuro. En este momento, una voz clara salió de la puerta. Jefe, parece muy divertido, quiero ser el jefe. Vi a una linda niña parada en la puerta. Final de este capítulo. Fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo y apóyennos en la página de Patreon, donde se subirá los próximos capítulos de la novela, nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal.